Avatar, el último maestro del aire espíritu 11 era imposible. Simplemente imposible. Incorrecto. Irreal. Imposible. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Fui a la academia más avanzada, tuve acceso a los últimos descubrimientos, a los mejores maestros en el país más progresista. Yo era el mejor en todo. Esforzándome por ser perfecto en todo. ¿Por qué sabe tanto? ¿Por qué es tan educado? Es imposible. ¿Por qué no puedo resolver sus problemas? ¿Sus ejemplos? ¿Responder a sus preguntas? ¿Cómo puede tener tanto conocimiento? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Escucho mi voz, debo haberme quedado inconsciente involuntariamente dije mis pensamientos en voz alta. ¿Qué pasa? ¿Estás tan sorprendido por mi conocimiento de varias ciencias que te quedaste sin palabras? ¿O simplemente eres incapaz de resolver problemas tan simples? Es tan simple. Al escuchar la respuesta del demonio, miré nuevamente el pergamino escrito. Al extender mis manos, las vi temblar. Me había llevado a este estado nuevamente, no, esta vez era mucho peor. ¿Qué sensación tan desagradable? Darme cuenta de que alguien es mucho mejor que yo en tantas cosas en las que antes creía que no tenía rival. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo soportarlo? Sale de mi boca en un susurro tembloroso. No importaba cuántas veces mirar a los problemas escritos por el espíritu con ejemplos, no podía imaginar cómo podría resolverlos. Me estaba enojando como nunca antes. Se me hizo difícil contener mis emociones. Quería maldecir todo y a todos, pero me contuve. A pesar de la leña al fuego. Al espíritu le gustaba hacer preguntas que no podía responder. Porque nadie sabía la respuesta. Oh, veo que esto es un gran golpe para ti, ¿eh? Sorpresa, ¿de qué se sorprende? Qué molesto, exasperante, exasperante. Enfadado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde has sacado ese conocimiento? No eres un espíritu cualquiera. Respóndeme. Ahora. Levanto un poco la voz y le digo al demonio. Ya no tengo fuerzas para soportar su tono condescendiente y sus comentarios sarcásticos y críticos. Ya te lo he dicho muchas veces, para responder algunas preguntas necesitarás mi perdón, o en este caso confianza, otra respuesta del demonio solo añadió leña al fuego de mi ira. No, no puedes. No puedes cubrirte con esto. Yo, 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 le costaba hablar, se ahogaba, necesitaba respirar. ¿Por qué eres así? No eres un espíritu, no, eres un demonio. Los espíritus no pueden saber tantas cosas. Tantas cosas modernas. Muchos descubrimientos han sido hechos por científicos de mi país. El mejor país. El más progresista y el más poderoso. Algún espíritu no puede saber más que yo, el heredero de todo. Mucho menos puede tener un conocimiento más progresista. Golpeo la mesa con el puño mientras termino mi discurso. Áfula, cálmate. Estás hablando demasiado fuerte. RRRRRR, el gruñido fue acompañado por una pequeña exhalación de fuego, pero no me importó en este momento. El parásito se atreve a ordenarme. Me importa un carajo el volumen, ¿quién eres tú para saber todo esto? Temblando de impotencia y rabia, le susurré. ¿Yo, calmándome? Yo. Volví a alzar la voz, ¿cómo se atreve a ordenar? Bofetada. Siento un dolor en mi mejilla derecha, ¿qué, me ha dado una bofetada? La lista de razones de la agonizante muerte del demonio ha aumentado en un punto. Me aseguraré de recordártelo, parásito. ¿Te sientes mejor? Su tono tranquilo, lo odio. Lo odio con todo mi corazón. RRRRRRRR, el insolente, aprovechándose de su seguridad y quedando impune. Por enésima vez. Destruye. Te aplastaré. Sufrirás. Deja de gruñir, el guardia ya está asustado por tu comportamiento. ¿Qué? ¿Guardián? Justo lo que necesitaba. Rápidamente y en silencio me levanto, camino hacia la puerta, miro por la pequeña ventana. Efectivamente, es un patrullero. Está actuando de manera sospechosa, se aleja lentamente y se va en silencio. Miro por la ventana por un momento, me alejo, me apoyo contra la pared y me doy cuenta. No te enojes conmigo. Había un guardia patrullando afuera de la puerta, tuve que recurrir a medidas extremas. Debe haber escuchado algo de nuestra conversación, probablemente fue un gruñido. Cuando el demonio tiene razón, necesito calmarme, no asustarme por su tono de voz tranquilo. Inhala exhala llama. Inhala exhala llama. Inhala exhala exhala llama, recurrir a una técnica de respiración para calmar la furiosa atormenta de sentimientos. Tomar el control de mis emociones. Esto tenía que hacerse lo antes posible antes de que cometiera más estupideces. Quiero dormir, ya basta de competencia por hoy. No quería nada más que quedarme dormida, este día literalmente había minado toda mi energía. Nunca pensé que entregarle el control de mis manos a un parásito pudiera terminar así. Será mejor que lo deje para mañana. He perdido demasiado tiempo intentando resolver problemas espirituales. Debe ser una noche oscura. Demasiados descubrimientos para un día, demasiado me ha dicho el espíritu y es difícil imaginar cuánto me ha ocultado. La mayor parte me ha afectado demasiado. ¿Qué era esa histeria? Su voz, ¿qué molesta? Un parásito molesto, sin un momento de paz. No tengo ningún deseo de hablar de ello. ¿Ni siquiera me vas a dar las gracias? Después de todo, me ocupé de tu reputación al ponerle fin a la rabieta. Y me interesan mucho sus razones. Eso no es propio de ti. Me deshago de mi ropa y de mi armadura. Me tumbo en la cama. Con un chasquido de dedos, apago las lámparas y las luces. Me cubro la cabeza con una manta. No quiero pensar en nada ni hablar con nadie. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan vacía, tan mal, áfula, insiste el demonio, tienes razón. Me detuviste cuando me dejé llevar por mis sentimientos y podrías haber dañado mi reputación. Gracias, le respondo al demonio con calma. Habiendo recuperado el control de mis emociones, mi mente no dejaba de pensar en la información recibida, pero ahora no quería hacer nada, solo pensar y analizar. Y la gratitud que expresé fue un cálculo frío con un gran plan para el futuro. Uno debe seguir el plan, debe confiar en mí. De nada. ¿Pero qué fue ese berrinche? ¿Tanto te afectó mi conocimiento? Si supiera las razones de mi propio comportamiento, se necesita más control. Las emociones no deberían nublar la mente, todo es culpa tuya, demonio. Mi respuesta no ha cambiado, espíritu. Ah, entonces no surgirá confianza entre nosotros respondió frustrado. ¿Confianza? Eso es una mentira estúpida. Con ese conocimiento, ¿cómo puedes pensar así? El miedo une a las personas. El miedo, no la confianza. ¿Cómo pudo venir semejante conocimiento de un tonto tan ingenuo? Eso me irritó aún más. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué molesta su voz, ya no quiero hablar más con él? Espíritu. A veces las chicas tienen momentos en los que necesitan estar solas consigo mismas. No recuerdo que te haya venido la regla. ¿O es que disimulas también esos días rojos? Eso explicaría muchas cosas de tu comportamiento esta noche, reflexionó el parásito, irritado y disgustado. Algunos temas personales que no querría discutir con él. No, solo quiero estar sola. ¿Podrías hacerme un favor y fingir que no existes? Oh. ¿Es que? ¿Tan molesto estás por mi conocimiento del mundo? Si quieres, puedo enseñarte mucho, ¿qué? ¿En serio? Espera, dijiste, me refería a la fuente del conocimiento. No te diré su origen, y muchos de ellos se quedarán conmigo. Pero si haces la pregunta correcta, tal vez pueda responderla y enseñarte cosas útiles que puedan ayudar a todo tu país. ¿Está diciendo la verdad? No, está mintiendo. Probablemente esté mintiendo. Pero es mejor seguir jugando el juego sin ceder a la emoción. Un, gracias. Necesito pensar, buenas noches. Me quedé solo con mis pensamientos. ¿Estaba diciendo la verdad sobre sus conocimientos? No lo creo. Seguramente solo diría lo que no tendría miedo de compartir. Aún así, es un éxito. El conocimiento sigue siendo conocimiento, una vez que lo tengo, puedo determinar su valor. A pesar de la sospechosa explosión emocional que me sorprendió, pude mejorar nuestra relación con el desconocido y aprender mucho sobre él. Y si nuestras conversaciones continúan a lo largo de los estudios, puedo aprender aún más, extrayendo información posiblemente muy valiosa por el camino. Y a diferencia de él, yo encontraría algo que hacer con la información. Fue una buena noticia, pero ¿por qué estaba actuando tan impulsivamente? ¿Días rojos? No, sigo el ciclo. Su educación estaba ganando mi autoestima, pero tanto. No, eso no puede ser. ¿Influencia del espíritu? ¿Le hizo algo a mi cuerpo otra vez? Probablemente sea cierto. Probablemente sea cierto. Es el espíritu, debe haberlo preparado para ganar su confianza. Bueno, podemos jugar a eso. Si puedo descubrir su simple plan, puedo usarlo a mi favor y ganar su confianza. Después de eso, será más fácil extraer su conocimiento. Tal vez sepa cosas más útiles de las que está dispuesto a compartir. Pensando en el espíritu, su conocimiento, su personalidad, sus objetivos y el peligro que representaba, me quedé dormido antes de darme cuenta. Buenos días, ¿cómo dormiste? Azula escuchó la voz del espíritu tan pronto como despertó. ¿Como si no lo supieras? Responde la niña con cierta irritación, levantándose bruscamente de la cama y comenzando a ajustarse el camisón. A fuerza de voluntad, rápidamente ahuyentó todo el sueño y el cansancio por la falta de sueño. Ayer, la princesa se fue a la cama un poco más tarde de lo que le correspondía según su horario personal. No soy omnisciente, ¿no dormiste lo suficiente? Sabes, últimamente has estado muy tenso, te vendría bien un poco de relajación, continuó el espíritu mientras tanto con voz alegre. ¿Relajarte? Responde Azula mientras se mira al espejo. ¿Por qué te sorprendes tanto? Relajarme, descansar el alma, hacer cosas inútiles para el alma. Tomar baños calientes, escuchar música, leer cuentos, hacer tonterías, divertirme con drogas, saltémonos eso. Básicamente, hacer todas las cosas que hacen tus compañeros cuando están de vacaciones, continuó el espíritu después de un momento de vacilación, pero la princesa lo entendió. No tengo tiempo ni ganas para eso, respondió Azula con calma, recordando que ella tampoco tenía muchos amigos, pero eso no tenía nada que ver. ¿Sabes, eres como acero endurecido? dijo el espíritu de repente. ¿Sí? ¿Por qué semejante comparación? La muchacha se sorprendió ante las palabras de su interlocutor. Duro pero frágil, y cuanto más duro eres, más frágil te vuelves al final explicó amablemente el espíritu. Azula conocía esos detalles sobre el endurecimiento del acero, pero aún así consideraba que esa afirmación era la típica tontería que al espíritu le encantaba balbucear. Tonterías. Terminemos con esto, tengo que ir a ver a los sirvientes, solo podemos seguir hablando así por la noche. Definitivamente necesitas aprender a descansar. ¿Estás demasiado tensa? respondió el espíritu antes de que la chica saliera de su habitación y continuara con sus asuntos. Este día para Azula no fue muy diferente al de ayer. Al despertar, la princesa visitó primero a los sirvientes que se encontraban en el piso contiguo a sus aposentos, junto con parte del cortejo imperial. El personal de sirvientes rápidamente la hizo lucir lo mejor posible. El espíritu, en su forma habitual, comentó con desdén que sin sirvientes, la princesa estaría indefensa. Las chicas lo aprovecharon al máximo. Luego vino la comida, y después el estudio y el entrenamiento. La princesa se dedicaba a ello casi todo el día, alternando el estudio teórico de algunas materias importantes, con la práctica de la conquista del rayo y la práctica de la conquista del fuego. A pesar de graduarse de la Academia de Niñas de la Capital y recibir su diploma, continuó estudiando. Las consejeras lo y la le enseñaron sobre política, estrategia, economía y otras cosas a las que se les presta poca atención en la academia. Azula nunca dejó de aprender. Al igual que el parásito que se instaló en su cuerpo, nunca dejó de parlotear y comentar casi cada acción de la princesa. Así transcurrió todo el día. Por la noche, la princesa siguió componiendo poemas al espíritu sobre el perdón, intentando obtener ese mismo perdón. El espíritu, que evidentemente se compadecía de la princesa, le concedió un poco de tiempo para pequeñas competiciones de conocimientos, en las que con demasiada frecuencia obtenía brillantes victorias. Pero a Azula ya no le molestaba perder. Absorbía felizmente todos los conocimientos posibles que el espíritu tenía para ofrecer, escuchando con gran interés casi todo lo que decía. «¿Sabes, últimamente me he aburrido. ¿Tal vez conozcas algún tipo de juego que beneficie la mente?» Preguntó el espíritu mientras ella luchaba por resolver un problema que él había escrito. Y eso fue después de una docena de minutos de explicación. «HMM, solo me viene a la mente el paixo, pero no conozco las reglas de ese juego y no tengo las fichas. Siempre he considerado esos pasatiempos una pérdida de tiempo», respondió Azula, reflexionando sobre las palabras del espíritu. «Con sabiduría. Hay algunos juegos que son buenos para enseñarte a pensar y analizar, ¿sabes? Tengo una idea, pero será mejor que la deje para mañana. Debería pensar en algo. Me dará algo que hacer. Creo que ya es tarde, deberías dormir un poco para mañana» respondió el espíritu con voz pensativa. «¿Has cambiado de opinión acerca de compartir tus conocimientos conmigo?» Poniendo un poco de decepción en su voz, Azula dijo. «No. Es solo que realmente necesitas dormir un poco. Una cabeza fresca funciona mejor que una que no ha dormido, y todavía no has tenido una buena noche de sueño desde ayer. Vete a la cama. ¿O es así como me sacas la historia?» El espíritu respondió juguetonamente, excepto que obtuvo una reacción completamente diferente a la que esperaba. «HMM. ¿Por qué no? Cuéntame tu historia», respondió la chica con calma, decidiendo que algo así no le haría daño de ninguna manera antes de acostarse. «Eso no es lo que esperaba, te dije que no sé cómo decirse» lo respondió el espíritu ligeramente confundido mientras la princesa se cambiaba a su túnica para dormir. «¿Acaso un espíritu no conoce los cuentos de hadas? Tú me lo dices y yo decidiré si sabes contarlos o no», continuó insistiendo la princesa con una leve sonrisa. «Todavía estoy esperando mi cuento de hadas», insistió Azula mientras se acostaba en su cama y se cubría con una manta. «Buenas noches», el espíritu dejó a la niña sin un cuento de hadas, «sí. Te gané porque soy la mejor. Nunca podrás borrar esta vergüenza y humillación». Exclamó triunfante la muchacha, mirando de arriba abajo el tablero de ajedrez improvisado con una mirada ardiente. Por la sobreabundancia de sentimientos, incluso se levantó de la mesa y apretó los puños. «¡Qué reacción tan entusiasta! ¡Felicidades por tu primera victoria! Aprendiste las reglas del juego bastante rápido. Bien hecho!» Respondió el espíritu, que quedó impresionado por el comportamiento tan activo de la princesa. «¿Por qué estás tan tranquilo? Has perdido. Con una derrota total. Me tomó menos de media docena de partidas contigo para ganar. Deberías sufrir, avergonzarte, humillarte». Azula le respondió al espíritu, sin entender cómo alguien podía permanecer tan tranquilo después de la derrota. «Ja, ja, 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 ja», se rió el espíritu ante sus palabras tan sensibles. «Ya ves, por regla general, la derrota enseña mucho más que la victoria. Mi derrota me da un incentivo para trabajar en mí mismo, para ser mejor de lo que soy ahora. Volveremos a jugar al ajedrez, intentaré sorprenderte. Y tus tres derrotas me calientan el corazón, aunque no tenga ni una». «Las excusas del bando perdedor», respondió divertida la princesa, levantando ligeramente la ceja. «Se está haciendo tarde, continuaremos mañana. ¿Disfrutaste el juego, no?», respondió el espíritu juguetonamente, sin tomar en serio las palabras de la princesa. «No fue tan malo como me lo imaginaba. Y no, no continuaremos mañana. ¿Por qué? Pensé que lo encontrabas mucho más interesante que estudiar o leer poesía, y ese pasatiempo es muy bueno para la mente», preguntó el espíritu incomprensible. «Mañana llegaremos al puerto de la ciudad de Shujin, al lado está la mansión Piandao», explicó la princesa mientras comenzaba a cambiarse a su ropa de dormir. «Ya veo, entonces jugaremos más tarde», respondió con naturalidad el interlocutor, aceptando la información. Más tarde, respondió Azula significativamente. Después de cambiarse de ropa, se acostó en su cama grande y suave, poniendo sus manos detrás de su cabeza. El sueño no quería llegar a la princesa. «¿Espíritu?». La princesa se volvió hacia el espíritu abruptamente silenciado que ni siquiera dijo «Buenas noches». «¿Con qué estás ocupado?». «Con mis propios asuntos espirituales, a los que no daré respuesta. Tengo otras cosas que hacer además de observar el mundo con tus ojos». «¿Por qué?». «¿Querías hablar conmigo antes de irte a dormir?». Inquirió el espíritu con una mueca de desprecio, como si saboreara algo placentero. Ni siquiera ocultó su placer al hablar con ella. «Sí. ¿Estás segura de que debo ir a Piandao sola, sin compañía?». Preguntó la chica con calma, como si estuviera hablando de algo neutral como el clima. «¿Por qué no?». Ven y dile que quieres aprender del mejor maestro de la espada. Deja que te enseñe todo lo que considere necesario. Luego aprenderás todo rápidamente y compartiré contigo información más importante. Incluso diría información crítica. «Y luego veremos» respondió el espíritu, como de costumbre, dando pistas y sin decir nada. «No es agradable estar en la oscuridad y actuar a ciegas», respondió la niña con frustración. «¿Parece que me estoy divirtiendo?». Nuevamente la princesa levantó una ceja. «Pero me estoy divirtiendo, buenas noches, eres una buena jugadora y una buena conversadora ázula». El espíritu habitualmente le deseaba buenos sueños a la niña, haciéndole un ligero cumplido. «Buenas noches espíritu, eres un jugador débil y tan buen conversador», responde la princesa con una sonrisa, cerrando los ojos. «Despiadado como siempre, pero eso es lo que me gusta de ti», Azula pronto se duemió, dejando que el espíritu siguiera con sus asuntos. El barco de la princesa continuó navegando por la inmensidad del mar. A pesar de la ausencia de nubes, los relámpagos brillaban constantemente desde la cubierta del barco, disparándose hacia los cielos. Este era el entrenamiento de conquista del rayo de la princesa. Entrenó todos los días durante todo el viaje, tomando el mínimo tiempo para descansar. Alternando el entrenamiento de conquista del rayo con el entrenamiento de conquista del fuego, y consolidando su conocimiento teórico. Azula no se olvidó de mantener su cuerpo en perfectas condiciones. Dos ancianas que ocupaban los honorables puestos de concejalas, Loila, la ayudaron con todos sus estudios. Siempre velaron por el entrenamiento de Azula, compartiendo su sabiduría y ayudando en todo lo que pudieron. ¡Qué día tan hermoso es hoy! El sol brilla y los pájaros cantan. Con un clima tan despejado como el actual, los jóvenes como tú deberían estar disfrutando de la vida en lugar de agotarse con el entrenamiento. Sin embargo, lo estás haciendo bien y no estás perdiendo el tiempo. Pronto estaremos en tierra firme, dijo el espíritu mientras la niña detenía su entrenamiento relámpago. Azula, empapada en sudor, se sentía cansada y agradablemente adolorida por su entrenamiento diario. Estaba satisfecha con su trabajo y su propio entrenamiento. Respirando profundamente, observó como la isla visible en el horizonte se acercaba lentamente. La vista desde la proa del barco, donde la princesa había decidido descansar un rato y recuperar el aliento, era hermosa. Era la que el espíritu comentaba, mientras que la propia Azula simplemente tomaba nota. A lo lejos se veía tierra. El barco se acercaba inevitablemente a ella y pronto desembarcaría. Sin embargo, la mente de la princesa estaba cargada de pensamientos y no apreciaba en lo más mínimo la belleza que la rodeaba. Tal vez deberías lavarte y arreglarte lo mejor posible. ¿O vas a encontrarte con el maestro así? Me doy cuenta de que la cordillera del mar es hermosa, pero aún así, estás un poco intimidada por el mar. ¿No parece que seas tú, estás tramando algo? Pregunta el espíritu con un toque de desprecio, habiendo pillado a la princesa holgazaneando. Tras parpadear dos veces como respuesta negativa al interlocutor invisible, Azula deja de mirar hacia otro lado y de pensar. Dándose la vuelta, la chica se dirige hacia la pagoda, una superestructura especial fabricada únicamente en su barco. Mientras sube las escaleras, se encuentra con los consejeros sentados a los lados de la entrada, que siempre observaban su entrenamiento desde una pequeña posición elevada. Ya es suficiente entrenamiento por hoy, debo prepararme para mi encuentro con el maestro, dijo la niña mientras pasaba junto a los consejeros. Tu progreso en la conquista del rayo es rápido y hermoso. —No lo abandones hasta que alcances el ideal deseado, dijo con severidad una de las hermanas. —El éxito está más cerca de lo que crees. Algunas cosas llevan tiempo. Nos encargaremos de que tus órdenes se cumplan en tu ausencia. Tu barco te esperará todo el tiempo que desees, respondió su hermana, a quien la princesa no logró distinguir ni con todos sus poderes de observación. Tan perfectas eran las gemelas ancianas. Azula pasó en silencio junto a los mentores ancianos, en dirección a sus aposentos, donde se dio un baño, honrando la petición del espíritu de trasladar su cuerpo para que se relajara en el agua tibia. La muchacha sabía muy bien lo complacido que estaba el espíritu con algo tan pequeño de su parte. Inmediatamente después, la princesa fue a los aposentos de las doncellas, donde las chicas la hicieron lucir perfecta. Una hora después, Azula estaba de pie en la cubierta del barco con el cabello peinado, el cuerpo limpio y el rostro severo y severo, mirando la tierra que se acercaba. —Señora, me temo que la marea nos impedirá entrar al puerto antes del anochecer, dijo el capitán del barco a la princesa. Era un hombre de mediana edad de aspecto sencillo, de pelo negro con un poco de gris, piel bronceada y uniforme de capitán. Se distinguía únicamente por un bigote largo y fino y una perilla clara. —Hay millones de hombres como él, si no más. A su apariencia estándar se sumaba el nombre absolutamente estándar de la Nación del Fuego. —Le, Bruce le. Ese era el nombre del capitán de la nave personal de Azula. Al escuchar sus palabras, la princesa ni siquiera dirigió a Bruce una mirada. —Quizás sea yo el que no sabe mucho de navegación, pero ¿cómo me impedirá la marea entrar al puerto? El espíritu expresó la opinión de nadie. —Le pido disculpas, capitán, pero no sé qué marea es. ¿Puede explicarme algo? Empezó Azula con voz fría y autoritaria, después de reflexionar brevemente sobre la información que había recibido. —Sí, señora, el capitán, sintiéndose culpable, bajó la cabeza levemente. Ya había adivinado lo que seguiría a un tono tan frío. —Oh, ¿qué está a punto de pasar, el barco está gobernado por la marea? Comenzó a presionar a Azula sin siquiera voltearse hacia el capitán. Era como si la chica percibiera su debilidad con algún sexto sentido. —Erm, no entiendo la pregunta, destruyelo. Humíllalo. Pisotealo. Insúltalo. —Es un brúcele, un perdedor desconocido que no sabes cómo llegó a ser capitán de tu barco. —Vamos. Aumenta tu autoestima a costa de un subordinado que no puede objetar ni responder. El espíritu continuó con su actitud. Sus palabras no tuvieron efecto en Azula. —Dijiste que la marea impediría que el barco entrara al puerto. —¿La marea manda en el barco? —No, señora. El capitán bajó la cabeza. —¿Y si te tiro por la borda, la marea empezará a pensar si tirarte a las rocas o no? —No, princesa. Bruce le baja la mirada hacia la cubierta. —Entonces, tal vez no deberías preocuparte por la marea, que ya ha decidido matarte, sino pensar en mí, porque todavía no he decidido nada, la princesa se da vuelta y sus severos ojos dorados perforan al tembloroso capitán. —Entraremos al puerto, respondió Bruce con discreción, quien solo tuvo que inclinarse y correr a cumplir la orden de su princesa. Corría muy rápido para su edad, como si se hubiera olvidado por completo de las canas en su cabello. Azula podía infundir miedo con su sola presencia, sin mencionar las sutiles insinuaciones en la conversación. —Sabes, tenemos prisa, pero si el barco encalla, será totalmente culpa tuya. —Espero que sepas más sobre navegación que Bruce, compartió Spirit mientras la conversación terminaba con el asustado capitán huyendo. Parpadeando una vez, Azula confirmó las palabras del espíritu con su acuerdo. La princesa había logrado entrenarse bien tanto en lo militar como en lo náutico. Con la mejor armada, la Nación del Fuego era considerada la dueña legítima de los mares. Como princesa de su país, era una experta en este campo. Por eso estaba segura de que el barco podría entrar en el puerto con la marea alta. De pie en la proa del barco, vio todas las posibilidades de la tarea y conocía perfectamente las capacidades de su propio barco. El barco entró en el puerto y, siguiendo las órdenes de la princesa, partió y esperó un momento más adecuado para detenerse. La tripulación recibió la orden de permanecer en este puerto durante 24 horas, a la espera de nuevas órdenes de la princesa, que iba a enviar a través del halcón correo que había traído consigo en el viaje. La propia Azula se echó al hombro su bolsa de pertenencias personales, cogió una pequeña bolsa de oro y partió hacia la ciudad que estaba un poco más alejada del puerto. Por supuesto, la comitiva imperial intentó detenerla, recordándole su deber como protectora de la familia imperial. Sin embargo, la chica los despidió con un gesto de la mano diciendo que todos eran unos cobardes. Y si alguien dudaba, ella estaba feliz de confirmar sus propias palabras con la habilidad de conquistar el fuego luchando contra toda la comitiva imperial. A pesar de los 30 maestros de la magia del fuego que eran miembros de la élite, no había escépticos entre ellos que dudaran de las palabras del conquistador de la llama azul. Azula desembarcó sana y salva del barco y junto con el espíritu inseparable emprendieron su primera aventura juntos, una joven caminaba sola por el camino que conducía a la ciudad a través de llanuras y colinas. Sobre su hombro iba sentado un halcón de posta. Con sus pequeños ojos miraba con gran asombro a la muchacha que le estaba componiendo rimas verbales sobre el perdón. Te ruego que me perdones, J. Toma la ira y déjala ir J. Dame una oportunidad para arreglarlo. Significas mucho para mí. Dime cómo puedo hacerlo bien. ¿Cómo puedo compensarte? ¿Cómo podemos empezar desde cero? Lo siento, lo siento, lo siento. Eso está mucho mejor. O tu genio está actuando o nos estamos acercando. Eso es impresionante, dijo la voz del espíritu en la cabeza de la niña en respuesta a sus rimas. ¿Me perdonarás? Preguntó Azula con leve interés, volviéndose hacia su interlocutor. ¿Zarapito? El pájaro posado en el hombro de la niña seguía sin entender nada. El halcón miraba con aprensión a la princesa que hablaba con quien sabe quién. Como si entendiera cada palabra que decía. Tal vez así fuera, los dracoalcones son pájaros extremadamente inteligentes. No exhaló la muchacha decepcionada ante la respuesta de su interlocutor. ¿Cuánto tiempo tengo para componerte varios poemas? Azula tomó la siguiente negativa con calma. Probablemente era el poema número 100 y 1 que había compuesto para el espíritu. Excepto que él todavía no apreciaba sus esfuerzos. No te molestes, concéntrate en el maestro Piandao. Y si, ve más despacio, quiero examinar la belleza de este lugar, creo que escucho una cascada. ¿Vamos a echar un vistazo? Le respondió con entusiasmo el espíritu que observaba el valle montañoso decorado con prados verdes por el que Azula tuvo que caminar en su camino desde el puerto. Eres imposible de entender. Deberías decidir qué quieres de mí. No me gusta hacer cosas inútiles, respondió Azula con calma, frunciendo el ceño y frunciendo el ceño. Piandao, pero no hay nada que te impida contemplar la belleza de la naturaleza a lo largo del camino, y será mejor que dejes de hablar conmigo, el halcón ya te está mirando de forma demasiado extraña, y puedes ver los edificios de la ciudad más adelante. El espíritu apeló a la prudencia. Vamos al sonido de la cascada, no hay prisa y estoy muy interesada en ver la belleza local, Azula aún accedió a algo tan pequeño y se desvió del camino, caminando por un campo. La ciudad de Shujin estaba situada en medio de un valle montañoso salpicado de prados. El camino hacia la ciudad era muy sinuoso, subiendo y bajando la colina hasta las grietas. Prados verdes adornaban todo. No se podía ver un solo árbol en medio de toda esta belleza. Era un lugar tranquilo y pacífico, como pocos había en la Tierra del Fuego. La naturaleza era especialmente hermosa aquí. Después de subir la colina más cercana, Azula vio un río que fluía a través de una grieta en las rocas. Había muchos rápidos y cascadas en el río, y corrientes subterráneas fluían hacia él desde las profundidades de la tierra. Es hermoso, nunca había visto nada igual. Lástima que no pueda capturar tanta belleza en un lienzo, dijo emocionado el espíritu en la cabeza de la princesa. Podía ver la belleza de la naturaleza a través de sus ojos. Pero una imagen así no impresionó en absoluto a la princesa. Recuérdame, ¿por qué estoy componiendo poesía si no estás dispuesta a perdonarme? Te lo he dicho. No me gusta hacer cosas estúpidas e inútiles, Azula intentó volver al viejo tema, sin prestar atención a la belleza ni al ruido de las decenas de cascadas. Poseer una palabra hermosa es muy útil. Para poder presentar adecuadamente los pensamientos al interlocutor, para interesar a una multitud de subordinados, para inspirar a los soldados a explotar, para elevar la moral del ejército, de los ciudadanos, de la sociedad. Para inculcarles la fe en el mañana, para no dejar que se desesperen. La poesía es sólo una forma de entrenar el poder de tu palabra, para que no sólo puedas inspirar miedo, sino también plantar semillas de respeto en los corazones de tus subordinados. El poder de las palabras es más poderoso que el relámpago, tú mismo lo sabes. ¿O me equivoco? Habló el espíritu con voz instructiva. La niña lo escuchó con calma, sin mostrar ninguna emoción negativa. Después de pensar en las palabras del espíritu, Azula habló con una leve sonrisa. En esto estoy de acuerdo contigo. La palabra es el arma más poderosa del hombre. Me alegra que nuestras opiniones coincidan. Respondió alegremente el espíritu, saboreando el momento. Bueno, ¿ya has visto suficiente? ¿Cuánto tiempo más tendré que quedarme aquí? Sí, gracias, puedes ir a la ciudad para buscar el camino a Piandao respondió la niña, dirigiéndose hacia la ciudad que ya se veía en el camino. La ciudad se encontraba más abajo del río. Los edificios, hechos de piedra blanca con tejas rojas, estaban construidos justo en las colinas. El asentamiento se adaptaba a la zona, era pacífico y tranquilo. La princesa nunca había viajado a pueblos como este sin una escolta adecuada. Sentía curiosidad por todo lo que sucedía ante sus ojos. La vida y la rutina de la gente común, granjeros, campesinos, comerciantes y otros ciudadanos. Mientras caminaba por la ciudad, Azula observó cómo la gente vivía su vida sin preocuparse ni preocuparse por los problemas. El mercado vendía productos cultivados por granjeros locales, varias tiendas vendían sus productos y los artesanos tomaban pedidos. Las calles estaban llenas de gente y, cuanto más se acercaba al mercado, más civiles caminaban por las calles. La mirada de la princesa se sintió atraída por las jóvenes parejas que caminaban juntas, tomadas de la mano. Apartó la mirada, sin permitirse mirarlas fijamente. Los niños pequeños jugaban en el prado con palos, imaginándose que eran valientes soldados del Maestro del Fuego. Incluso había algunas niñas que golpeaban activamente a los niños con palos. Azula involuntariamente miró su juego, en realidad no estaban peleando, tratando de no lastimarse, pero sus sonrisas, sus risas, debían haberse estado divirtiendo mucho. La niña se apartó de la contemplación de los niños por la voz del espíritu. «¡Qué tiernos, desde pequeños quieren matar y morir por extraños, patriotismo en todo su esplendor» comentó el espíritu mientras Azula observaba a una docena de niños jugando con espadas de malera. No podía responderle al espíritu. Algo así despertaría sospechas en los transeúntes, y ella no necesitaba eso. La princesa continuó explorando la ciudad en silencio. «¡Vaya, eso es un Triceratops, claro, sabía que había mucha vida salvaje diferente en este mundo, pero un dinosaurio? ¿Los crías o algo así?» Después de inspeccionar un par de docenas de rinocerontes de cómodo que pastaban en el gran césped, Azula no encontró nada extraño en ello y siguió su camino, parpadeando lentamente una vez como respuesta al espíritu. Con tal acción, respondió directamente a su interlocutor. «Sí, cría. Ya veo, bueno, hay césped por todas partes, debe ser un gran lugar para criar todo tipo de ganado herbívoro. Pero tengo que admitir que parecen bastante poderosos. Hermosos animales con tres cuernos, nunca los he visto con mis propios ojos, aunque todavía los estoy mirando con los ojos de otra persona, ja, ja, otro intento de broma fue ignorado. Azula se dispuso a caminar más alrededor de la ciudad. El simple hecho de caminar entre su propia gente de esa manera, sin reverencias, falsos alabos, guardias ni nada, era algo tan inusual para Azula. Una sensación tan desconocida y sin duda nueva para la muchacha. A pesar de sus ricas vestiduras y armaduras, había seguido el consejo del espíritu de no llevar nada que la delatara como princesa. Y nadie se dio cuenta de que en ese momento un miembro de la familia imperial caminaba entre los ciudadanos por las calles de la ciudad. Todo esto era hipnótico, la princesa incluso estaba interesada en dar un paseo más largo por la ciudad, tratando de ser una chica normal. Disfrutando en secreto de las nuevas sensaciones. Miras con demasiada frecuencia a familias jóvenes. ¿Recuerdas tu infancia? El espíritu notó las rarezas en el comportamiento de la princesa. Azula parpadeó perezosamente dos veces, expresando su negación. Sin embargo, era mentira. En efecto, estaba contemplando a las familias felices, contemplando a la suya, incluida su familia. El espíritu no insistió, permitiendo que Azula estuviera sola con sus pensamientos por un rato. Así que vagó por la ciudad, observando a la gente y sus vidas, tomándose su tiempo para preguntar sobre el camino hacia el maestro. Mamá, mira, una tía con un pájaro, Azula pasó junto a una mujer y se interesó mucho por el niño que llevaba en brazos. ¿Zarapito? Se escuchó la voz de un draco halcón sobre el hombro de la princesa. El animal se dio cuenta rápidamente de que era él de quien ella estaba hablando y sacó el pecho, luciendo lo más orgulloso posible. Así que eso es lo que realmente eres, tía. Jeje. No me señales con el dedo, eso es incivilizado, reprendió mamá suavemente a su hijo. Esta imagen hizo que Azula se detuviera por un momento y se quedara mirando la relación entre la niña y su madre. Algo en esta situación conmovió el corazón de la princesa, algo que ella no sabía, no entendía o simplemente no recordaba. La niña simplemente continuó parada y mirando a la joven y a su hijo, sin entender lo que estaba sintiendo en ese momento o por qué los estaba mirando. Por favor perdona a mi hija, es demasiado curiosa. La mujer se volvió hacia ella, vislumbrando la rica ropa de Azula. Espero que no vayas a reprenderla como tu capitán. Me avergonzaría profundamente de tu comportamiento y de tu grosería. Hacia la joven madre habló el espíritu con voz sería, temiendo las futuras acciones de Azula. Sus temores bien pudieron hacerse realidad, conociendo el carácter de Azula, pero la princesa logró sorprender al espíritu con las siguientes palabras. No es gran cosa, ¿puedes ayudarme a encontrar el camino? Es mi primera vez en esta ciudad y estoy buscando la mansión del maestro Piandao. Una joven hermosa caminaba por el camino entre los campos verdes. Su rica ropa y su armadura eran de colores negro y rojo con bordados dorados. El cabello negro de la niña estaba peinado en un práctico moño. Este peinado era un bucle de rizos interceptado por un estrecho anillo dorado. El anillo estaba decorado con lenguas de fuego. Era el peinado más popular de la Nación del Fuego. En sus pequeños detalles, uno podía adivinar fácilmente el estatus social de quien lo llevaba. Esto se podía determinar por el valor y la sofisticación del anillo. Tal elección hablaba del carácter práctico de la persona. El peinado no bloqueaba la vista, era perfecto tanto para la batalla como para la vida cotidiana. Solo dos rizos a los lados de la cara colgaban de la mata de pelo apretado como un pene. Me sorprendió gratamente tu comportamiento cometido con esa mujer y su hijo le dijo el espíritu a Azula, una vez que estuvieron fuera de la ciudad y caminando por el camino que el amable hombre le había indicado. ¿Crees que soy un monstruo? Respondió la princesa con falsa calma, intentando parecer indiferente al tema. Lo cual, naturalmente, no era así, pero Azula era buena mintiendo y jugando con su propia voz para convencer a cualquiera de cualquier cosa. ¿Kurlik? El halcón todavía no entendía nada y pensó que se estaban comunicando con él. No, para nada. Solo una niña tonta que no sabe lo que quiere y que ha tenido la mala suerte de ser criada. Para ser sincero, temía que destrozaras la vida de esa madre por un capricho momentáneo. Ella era tan amable y bondadosa. Nos dio instrucciones tan detalladas que ni siquiera nos perdimos en la ciudad. Habría sido triste si algo le hubiera pasado por tu voluntad comenzó a razonar el espíritu con calma. No tienes que fingir que me conoces dijo Azula, dejando que una ligera irritación se notara en su propia voz. Lo sé, te conozco mejor que tú misma. Y lamento lo de estúpida, lo dije de otra manera y no quise herirte ni menospreciar tu brillantez en absoluto. El remordimiento se deslizó ahora en la voz de su interlocutora. ¿Y cómo me conoces? ¿Conocimientos espirituales del mundo espiritual otra vez? Pero en lugar de cualquier respuesta, o la evasiva habitual de la pregunta con una traducción del tema, el espíritu la preguntó sin rodeos. ¿Aún no lo entiendes? Pensé mejor en ti. ¿Qué quieres, Azula? Repitió el espíritu con calma, ignorando la respuesta insatisfactoria. Poder, nací para esto. Tú naciste para morir, como todos los hombres. Reyes, emperadores, monarcas, campesinos, comerciantes, mendigos. Todos morirán, de vejez, de enfermedad, de flecha, de espada, de veneno, será inevitable que pase algún tiempo replicó el espíritu con irritación. No le gustó ese tipo de respuesta de su interlocutor. ¿Estás mencionando esto sin ningún motivo o quieres sugerir algo? Azula cambió de tema, adivinando el motivo de las palabras del espíritu. Por supuesto, puedo ofrecerte una de las formas de la inmortalidad, explica con calma el interlocutor, pero las siguientes palabras de la princesa lo sacaron de la rutina. No me interesa, respondió ella con indiferencia, sorprendiendo a su interlocutor. Ah. HM, ya veo. Por supuesto, eres joven, lleno de energía, pero con el tiempo todo esto pasará, volveremos a este tema, aunque no pronto respondió el espíritu con seguridad, después de un breve silencio. No me interesa, no soy tan cobarde como para huir del futuro inevitable, respondió la muchacha con firmeza. Vaya. Bueno, estoy impresionado, pero podrás hacerlo de nuevo en tu vejez. Cuando la juventud comience a abandonar tu cuerpo y tus habilidades de reacción comiencen a oxidarse y deteriorarse. De todos modos, volvamos al viejo tema. ¿Qué quieres? Esta es la tercera vez que el espíritu hace la misma pregunta. Ya te he respondido. Poder, quiero ser la primera maestra del fuego. Quiero gobernar el mundo. El mundo entero. ¿Kurlik? Dijo la voz del halcón que simulaba ser parte de la armadura de la muchacha. Estaba tenso ante una ama tan extraña, pero estaba entrenado y se mantuvo firme la mayor parte del tiempo. ¿Y cómo? ¿Serás feliz habiendo logrado esto? Ya eres una princesa, tu hermano ha sido apartado de la sucesión y desterrado del país en desgracia. Eres la heredera, la primera persona en el país después del señor del fuego. Creo que has logrado mucho poder, Y. ¿Cómo? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz con lo que tienes? ¿Te sientes necesaria? Querida. ¿Hay personas que te entienden? ¿Qué has pasado para tal éxito, tal reputación, cuánto has sacrificado por tal poder? ¿Tu poder ha llenado el vacío de tu corazón? No lo creo continuó el espíritu hasta que la princesa lo interrumpió. Deja de hablar como si me conocieras de toda la vida. Azula estaba empezando a enojarse, no le gustaba el tono del espíritu ni el tema que había sacado a reducir. Zarapito. El pájaro se asustó por la fuerte voz y voló hacia el cielo. Vuelve. Gritó la muchacha, pero el pájaro no pensó en volver con su aterradora y anormal dueña, elevándose cada vez más alto. ¿Por qué menosprecias tan a menudo a tus sirvientes? ¿Por qué descargas tu estrés acumulado sobre tus subordinados? Constantemente tienes que contener tus propias emociones. Comportarte de una manera digna de una heredera. Cumplir con las expectativas de otras personas. Tolerar restricciones. Ni siquiera conoces otra forma de aliviar el estrés además del entrenamiento. ¿Y te atreves a llamar a eso poder? Si tienes poder, ¿por qué tienes que hacer tantas cosas no por tu propia voluntad, sino para cumplir con las expectativas de otras personas? ¿Y si realmente quieres más poder, pero no estás feliz con lo que tienes, no me estás mintiendo a mí? ¿A ti misma? ¿A los demás? El espíritu continuó presionando a la chica, provocando que sintiera cada vez más sentimientos. Sentimientos de ira y agresividad. La mansión está a la vista, deberíamos dejar de hablar de tonterías, espetó Azula brevemente, dejando en claro que ya no continuaría con esta tonta conversación. No hace falta que me digas eso. Piensa en lo que te he dicho. El poder no te hará feliz, tú misma lo sabes. Solo, piensa en lo que harás cuando alcances tus objetivos, en lo que experimentarás cuando te conviertas en una maestra del fuego. Te diré una cosa. Soledad, exactamente la misma soledad que estás experimentando ahora mismo y que has experimentado a lo largo de tu vida. El espíritu se dejó la última palabra a sí mismo. La princesa se quedó parada un rato, esperando que el dragón halcón regresara. El breve tiempo de espera se combinó con procesos de pensamiento, pero lo que la niña estaba pensando, el espíritu sólo podía adivinarlo. Después de esperar a que el dragón emplumado aterrizara, continuó su camino como si nada hubiera sucedido. Azula continuó caminando en silencio por el camino que atravesaba las vastas praderas y conducía directamente a la finca del amo. El humor de la chica era pésimo. El espíritu siempre había tenido un don para la irritación, pero ahora había alcanzado un nuevo nivel. Ella sólo quería desahogar su ira e irritación en alguna parte. Pero tenía que contenerse. Ni siquiera tomó en cuenta sus palabras, completamente convencida de que tenía razón. La mansión en sí no estaba tan lejos de la ciudad, en uno de los acantilados. Sólo se necesitaba una hora para caminar algo más de media docena de kilómetros y verla. Un gran castillo de piedra blanca rodeado por una alta muralla estaba situado justo entre los acantilados y las llanuras. La mansión parecía armoniosa, se veía perfectamente que estaba cuidada y mantenida de la mejor manera. Cada detalle de ella se combinaba perfectamente con su entorno, ya fuera el color de la piedra o la pizarra roja. Armonioso. Piantao tiene sentido del gusto. Me gusta, compartió el espíritu su opinión mientras Azula caminaba hacia la pequeña puerta del castillo. Mientras Azula se acercaba a la enorme puerta de color rojo y dorado, la examinó con atención. Puertas rojas, facetas doradas y un círculo dorado en el centro de la entrada. Llevaba la imagen de una flor de loto blanca. Las manijas tenían la forma de hocicos de león con forma de calavera dorada. ¿Qué clase de bozales de demonios son estos? Parecen muy peludos, ignorando los comentarios del espíritu. Azula tomó el anillo y golpeó. Entonces, ¿seguimos adelante según el plan? Trata de ser más humilde y amable, dijo el espíritu alegremente mientras observaba las acciones de la niña. Pasó aproximadamente un minuto, pero nadie abrió la puerta. Azula tocó nuevamente. ¡Toc, toc, 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 toc! ¿Quizás el hombre que vigila la puerta se ha alejado a algún lado? Sugirió el interlocutor, mientras tanto habían pasado más de diez minutos, tal descuido desagradó mucho a la persona imperial. Empezó a tocar de nuevo, pero no se detuvo, como para desahogar su ira acumulada. ¡Toc, toc, 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 toc! ¿Quizás no hay nadie en casa? Otra sugerencia idiota del espíritu fue ignorada, Azula ni siquiera dejó de pensar en su acción y siguió golpeando la puerta. Estaba enojada y odiaba perder el tiempo. ¿Tal vez deberíamos escalar los muros? El espíritu ofreció una idea inteligente, Azula incluso se detuvo, reflexionando sobre su sugerencia mientras calculaba la altura de los muros. De repente, se escuchó un crujido que hizo que la niña volviera su atención hacia la abertura de la puerta. ¿Qué puedo hacer por usted? Un hombre con una gran barriga y una cabeza calva adornada con un escaso cabello gris abrió las enormes puertas de la verja con facilidad. Su rostro expresaba una gran paz de espíritu y despreocupación por todo. Estaba absolutamente firme y tranquilo. Su mirada aburrida miró a la chica, pero el hombre no estaba impresionado y no mostró emoción alguna. Vine a hablar con el maestro Azula e instantáneamente se recompuso y le habló al hombre con tanta calma y confianza como pudo, queriendo ocultar sus verdaderas emociones. ¿Sabes que el maestro no acepta nuevos alumnos? ¿Crees que te aceptará a ti? El hombre que abrió la puerta se frotó los dedos y extendió la mano, insinuando claramente algo. Pero la chica no entendía muy bien qué se esperaba de ella. Nunca antes en su vida se había encontrado con tanta franqueza y descaro. Es un soborno. ¡Qué banalidad y qué directa! Sorprendente arrogancia. Dale una moneda de oro y, si se vuelve codicioso, dale una patada en los huevos, es así de simple, a diferencia de la princesa, que nunca había dado un soborno tan directo a nadie y sólo sospechaba lo que se quería de ella, el espíritu comprendió de inmediato. Azula miró la cara indiferente del hombre después de que le extendiera la mano y le indicara que pusiera el dinero. Quería descargar toda su ira en él, pero necesitaba seguir el plan y mantener la calma. Ella podía hacer eso mejor que nadie, así que tomó la billetera que colgaba de su cinturón. Sacó una moneda de oro y la colocó en la mano del extraño. El hombre miró la moneda brillante con una mirada indiferente. Sopesando la moneda en su mano, mostró el truco para hacer desaparecer el dinero. Suspirando profundamente, bajando la mirada, era como si quisiera decir, ¿eso es todo? Y sólo después de suspirar un poco, respondió. Está bien. Puedes hablar con él. Después de dejarlo entrar, el hombre cierra la puerta y comienza a mostrarle el camino en silencio y con indiferencia. Su rostro lleno de aburrimiento lo decía todo. ¿Quién sabe cuántos estudiantes potenciales había escoltado ante el maestro de esa manera? Azula sólo sabía con certeza que el maestro Piandao ya no estaba aceptando aprendices, pero debe haber habido muchos que habían intentado postularse para ser su aprendiz. La niña continuó siguiendo al anciano, inspeccionando el castillo desde adentro. Era armonioso, las esculturas de leones con calaveras eran apropiadas y las muchas imágenes de lotos blancos en las decoraciones le trajeron a la mente ciertos pensamientos. Esta flor era especial para el maestro Piandao, Azula se dio cuenta rápidamente de eso, pero no sabía por qué o incluso lo adivinó. Y el interior de este lugar es aún mejor que el exterior. No me importaría vivir en un lugar como este, excepto por los campos constantes, probablemente me aburriría rápidamente a esas imágenes, recordó el espíritu comentar todo lo que la propia Azula vio. Paseando por el castillo, la princesa logró notar los establos, la herrería, muchas otras habitaciones y algunos otros habitantes del castillo, además de ver todo un jardín de piedras desde las ventanas. Después de vagar por los pasillos de la solitaria fortaleza durante un rato, un viejo sirviente la condujo hasta las grandes puertas de una de las habitaciones. Al abrir las puertas, gentilmente permitió que Azula pasara. En el interior de la habitación no había muchos adornos, sólo un par de alfombras y lámparas de vela. La habitación parecía más bien un pequeño salón, con una enorme ventana en la pared que daba a un hermoso paisaje de cielo y acantilados verdes. Frente a la ventana había una mesa baja y ancha, en la que estaba sentado un hombre más joven, con ropas más ricas de color negro con bordados dorados. Tenía el pelo negro recogido en un peinado anudado y una pequeña barba. No prestaba atención a los que habían llegado. Sin dejar de blandir su pincel, el hombre estaba transfiriendo la belleza de la naturaleza a un lienzo de papel. Junto al hombre había una espada escondida en una vaina dorada. Un verdadero maestro nunca se separa de su ar. Maestro, la princesa reconoció instantáneamente al extraño como el hombre que estaba buscando. Mi nombre es Tylee. Quiero convertirme en tu aprendiz, dijo Azula con voz respetuosa, inclinando la cabeza ante el maestro y presentándose con el nombre de su amiga de la infancia. Sólo Piandao no se detuvo en su trabajo y continuó pintando el cuadro. Una niña, e incluso Lee, dijo el maestro pensativamente, como si estuviera saboreando el nombre falso de Azula. Hubo muchos como tú antes que tú en este mismo lugar. Hombres jóvenes, mujeres jóvenes, muchos tenían el nombre Lee. Déjame adivinar, viajaste cientos de millas desde tu pequeño pueblo, donde eras el mejor entre los guerreros y muchas veces te rotaste a los soldados. Ahora estás aquí. ¿Crees que eres digno de aprender el arte de la esgrima de mí? Habló el maestro, sin dejar de trabajar con su pincel ininterrumpidamente. Azula decidió levantar la vista, observando involuntariamente el dibujo de la pintura. Vaya, qué paisaje. El hombre tiene talento, me gustaría saber pintar también. Pero no hablemos de eso, concentrémonos en nuestro plan, y tú puedes complementarlo con elogios a su talento, observó el espíritu la belleza del arte que se estaba creando ante los ojos de la niña. El cuadro aún no estaba listo, pero la imagen que se veía fuera de la ventana respiraba vida y era absolutamente idéntica a la naturaleza. No, vine aquí en un barco, y mi viaje fue fácil y corto respondió Azula, jugando a la incertidumbre y tratando con todas sus fuerzas de representar sinceridad e incertidumbre. Bien hecho, respondió secamente el maestro mientras continuaba dibujando. Es un buen momento para confesar, traten de seguir nuestro plan, no es como si lo hubieran pensado por nada instó el espíritu. Ah, además, nunca he sostenido una espada en mis manos admitió Tyley honestamente, con voz tímida e insegura, bajando la mirada. H.M. No estás haciendo un buen trabajo para establecerte. Quieres ser un aprendiz y yo soy un profesor de esgrima. El maestro se sorprendió de que incluso interrumpiera su trabajo de dibujo para mirar a la niña. Su mirada tranquila de ojos oscuros recorrió a la muchacha con un ligero interés, notando los más mínimos detalles de su apariencia, ojos, cabello, rasgos faciales, figura, hermosa armadura, rica ropa, botas de calidad, precioso anillo en el cabello. Todo decía en Tyley que ella era de una familia adinerada que no necesitaba dinero. El maestro continuó mirando a la muchacha en silencio, sin dar ningún indicio de reconocer en ella a la princesa del país. Quiero aprender de ti todo lo que creas conveniente transmitirme. Nunca he visto un cuadro tan hermoso y no rechazaría un talento como ese, Tyley sigue hablando con sinceridad, sin falsear sus palabras en absoluto. De dónde vengo, soy considerada una maestra del fuego y del combate cuerpo a cuerpo, pero aún no estoy segura de ser lo suficientemente fuerte para defenderme, no tengo experiencia en combate real, e incluso entrenar contigo será una lección muy útil, finalizó Tyley, manteniendo la cabeza gacha y mostrando la incertidumbre de su posición. HMM, curioso. Bueno, veamos qué puedes hacer, Tyley, el maestro toma la espada que se encuentra a su lado y se dirige hacia la salida. La chica mira hacia arriba, notando que Piandao había logrado terminar la pintura durante su conversación. Sígueme Tyley, vamos a entrenar en el salón de piedras. El plan que Azura y yo ideamos juntas estaba empezando a funcionar. Después de escuchar algunos rumores, que complementé con mis recuerdos del canon, pudimos hacernos una idea bastante buena del carácter de Piandao antes de conocerlo. Conseguir que se interesara no fue un problema para una chica brillante. Pude observar la inteligencia, la astucia y la buena actuación de Azula desde los asientos delanteros mientras seguía al maestro hacia el jardín de rocas. Todo iba según lo previsto, lo único que tenía que hacer la princesa era desempeñarse bien durante el combate. Ella había ideado la mayor parte del plan, yo solo estaba corrigiendo y suavizando las esquinas de algunos momentos particularmente agudos. No era una buena idea comenzar con un show de estatus e insinuaciones amenazantes, y Azula rara vez actuaba de manera diferente. La niña era impresionante en su inteligencia, pero al mismo tiempo la entristecían sus lados malos, que impedían a la princesa vivir y desarrollarse. Los traumas de la infancia se dan a conocer en todo su esplendor. Excepto que si la princesa no tuviera estas debilidades, yo habría estado mucho peor. Pero uno no puede permanecer indiferente, viendo su diligencia, dedicación y genio. Sí, como cualquier otra persona, Azula tenía cualidades tanto positivas como negativas que hacían que su personalidad fuera muy única, pero ciertamente es digna de al menos respeto. He avanzado mucho durante mi estancia en su cuerpo, he aprendido mucho sobre el mundo y el funcionamiento de la energía vital que hay en el cuerpo humano, sin olvidarme de explorar mi vida espiritual y las posibilidades de desarrollarme como espíritu. Sí, no estuve en absoluto inactivo mientras estuve dentro de la princesa, aunque pudiera parecerlo desde fuera. Dejemos que Azula siga pensando que realmente no hago nada cuando ella duerme. Sin embargo, es una chica inteligente, probablemente esté adivinando mis acciones y sospechando algo. No creo que le guste el hecho de que estoy viendo recuerdos de toda su vida mientras ella ve sueños. Sin embargo, no eran realmente sueños, sino exactamente lo que la chica recuerda más profundamente y que tal vez no recuerde. Casi me delaté cuando comencé a hacer esto. Solo espero que no le preste demasiada atención a una sola pesadilla. También es bueno que pude ordenar las cosas rápidamente y no despertar a la chica durante sus sueños. Es doblemente bueno que su cerebro esté borrando de forma independiente, o en este caso devolviendo sus recuerdos profundos, que saco y veo desde las profundidades de la mente de otra persona como una película de inmersión profunda. Es por eso que pude aprender tanto sobre el mundo y la nación del fuego en solo unos días de viaje por el mar. Aún así, al ver la memoria de una chica, el tiempo se percibe un poco diferente. En una sola noche, pude ver perfectamente varias docenas de días de su vida. Obligar a Azula a ir a Piandao fue la mejor idea que se me ocurrió. Después de haber ganado algo de tiempo que tanto necesitaba, me puse en acción y ahora estaba cosechando las recompensas de mis éxitos. La visión espiritual que antes tenía solo me permitía observar a Azula y todos los procesos que ocurrían en su cuerpo, así como ver su aura. Ahora, después de muchas experiencias, entrenamientos y experimentos, esta habilidad me permitía ver el mundo mucho más ampliamente. Y mirar a través de objetos materiales, como paredes, era solo una pequeña posibilidad de mi visión espiritual. Ahora podía ver a otras personas, sus auras, latidos del corazón, respiración y, lo más importante, el flujo de Ki dentro del cuerpo. Comparando el Ki de Azula con el de otros magos de fuego, encontré muchas diferencias. Se debía a estas diferencias. En la respiración, los flujos de energía, la presencia de remolinos o cúmulos de Ki, la variada calidad de los estanques de energía y el trabajo que se hacía para que la energía vital fluyera a través del cuerpo, todo esto era lo que hacía a Azula más fuerte que cualquier mago de fuego que hubiera visto, sin mencionar sus genes fuertes, su inteligencia y una enorme cantidad de entrenamiento con diligencia. Desde mi perspectiva, ella ya estaba, si no al nivel de su padre, muy cerca. Y su energía superaba a la de Ozai por un orden de magnitud, lo que se debía a sus llamas azules más fuertes. Anteriormente, nunca había visto una estructura de Ki de mayor calidad que la de la chica. Había tomado lo que veía como ideal, o algo cercano a ello. Pero ahora, ahora, mirando a Piandao vi la prueba de mi primera opinión equivocada. Lo que estaba sucediendo en el cuerpo de un verdadero maestro era muchas veces mejor y de mayor calidad que el sistema de circulación de Ki que tenía Azula. Nada superfluo, todo era simple y sin errores. El Ki fluía en el maestro de la espada en una corriente continua, sin demorarse en charcos de energía ni formar remolinos innecesarios. Era como un mecanismo que funcionaba perfectamente, que no tenía ningún error y exprimió exactamente tanto como la situación demandaba sin hacer ruido ni desperdiciar una sola gota de energía. Si uno imaginaba que el Ki era como un río que fluía y serpenteaba a lo largo del camino, el Ki de la princesa fluía lentamente en algunos lugares, rápidamente en algunos lugares y en algunos lugares era demasiado tortuoso, formando remolinos en algunos lugares y en algunos lugares rezagado detrás de objetos innecesarios. El río de la princesa todavía era claro y bebible, tal vez incluso sabroso, pero no tan perfecto como el de Piandao. El maestro parecía perfecto, su río era mucho más simple, sin remolinos ni objetos superfluos, fluía suavemente, perfectamente uniforme en todo su recorrido, sin desacelerarse ni acelerarse. Y el cuerpo del anciano parecía sorprendentemente joven para su edad. Comparando sus energías, traté de recordar todas las diferencias entre los dos genios reconocidos, para que en el futuro pudiera hacer uno igual de bueno, si no mejor, una vez hubiera resuelto mis problemas corporales. Mientras tanto, Piandao, Azura y el mayordomo fueron al patio trasero del castillo, donde había un jardín de rocas, así como una zona conveniente llena de arena para entrenar y practicar. ¡Ut! Lo que está por comenzar. Claramente percibiendo algo, el halcón dejó el hombro de la princesa y voló hacia la pared más cercana. Cuanto anhelo ver las acciones de su energía vital durante la batalla. Demuestra todo lo que puedes hacer, separaron uno frente al otro. El ki del maestro comenzó a moverse varias veces más rápido. Estaba listo para pelear, mientras que yo podía sentir un exceso de confianza en Azula, pero su ki también se aceleró. Ella no lo tomó como un oponente serio, muy por nada. De ninguna manera lo subestimes, es mucho más fuerte de lo que imaginas, decido ayudar a la chica a no caerse del todo. Como desee, maestro, respondió Azula con voz segura, atacando inmediatamente con un rápido ataque. Una bola de fuego azul se dirige hacia Piandao. Por un momento, sus ojos se abren más de la sorpresa, pero sus reflejos corporales no tienen problemas para permitir que el viejo maestro la esquive, y su experiencia en batallas le indica cuál es la mejor manera de contraatacar. Al fallar su ataque, Azula se vio obligada a esquivar la arena que voló en su dirección con un simple golpe de su espada. Solo logró salvar un ojo, el contraataque fue demasiado brusco. La maestra no dudó y atacó de inmediato con una estocada. Piandao redujo la distancia al instante y no permitió que se creara el fuego. Esquivando la estocada directa, Azula no esperaba que el ataque continuara. Eso es exactamente lo que hizo el maestro, intentando golpear con la empuñadura de su espada. Dando un voltereta hacia atrás, esquivó de nuevo. Lanzando una mirada en dirección a su oponente, se encontró con otra porción de arena en los ojos. Azula no dudó, creando inmediatamente un escudo de fuego, el siguiente movimiento lo convirtió en una ola de fuego, que la chica dirigió hacia el maestro. Al no ver nada, continuó lanzando acos de fuego uno tras otro, en la dirección donde podría haber estado el maestro. A diferencia de la princesa, pude verlo esquivando fácilmente los ataques ciegos, aumentando gradualmente la distancia con su oponente teniendo las llamas calientes. En el quinto ataque a ciegas, Azula decidió secarse los ojos con una mano mientras continuaba atacando con la otra. Fue ese momento el que Piandao decidió elegir para su ataque. ¡Ay! Con un chillido de niña, Azula cayó al suelo, sintiendo un fuerte dolor en la frente. Allí era donde la vaina de la espada que le había lanzado Piandao la había golpeado. Para nada avergonzada, se levanta inmediatamente, con la intención de seguir defendiéndose. ¡Basta, límpiate los ojos y continuaremos! Le dice el maestro a su oponente. Ambos se congelaron en el lugar, la niña, después de pensarlo un poco, comenzó a secarse los ojos, tratando de recuperar la visión normal y deshacerse de la arena. Todos sabían que en lugar de las vainas arrojadas, la espada del maestro podría haber volado, terminando la pelea con la muerte de la niña. Había pasado menos de un minuto y la princesa Genio podía saborear la derrota. Piandao era un genio y un verdadero maestro de su oficio, que se rumoreaba que nunca había perdido contra nadie. Solo verlo en batalla me hizo creer que podría derrotar incluso a cien magos con el apoyo de un ejército. Al notar la confianza en sí misma de la niña, se aprovechó de ella y derrotó al maestro de la conquista del fuego y el combate cuerpo a cuerpo sin ningún esfuerzo. Azula simplemente no tuvo tiempo de usar sus habilidades, y Piandao la privó hábilmente de su vista con un movimiento simple pero terriblemente rápido y un uso inteligente del terreno. Simple e ingenioso, me impresionó mucho una victoria tan rápida sobre una princesa brillante. Desafortunadamente para la niña, tenía poca experiencia luchando contra varios oponentes. Mientras que Piandao tenía cientos de veces más experiencia. Te advertí que no lo subestimarás, ¿no? Levántate y sigue adelante, demuestra tu tenacidad y determinación. No importa cuántas veces te caigas, simplemente levántate y sigue luchando. Decido animar a Azula diciéndole qué hacer. Pero, ¿será capaz de hacer frente a la humillación y a su propia ira? Debo decir que tus habilidades no son particularmente impresionantes, dijo el hombre con cierta decepción mientras recogía su vaina, dejándola en su mano libre. No pongas excusas, toma una posición. Aconsejó la muchacha, sintiendo que la ira hervía. No estaba preparada respondió agresivamente la muchacha, poco acostumbrada a la derrota y también a las batallas con oponentes tan sucios. Un verdadero guerrero siempre está listo para la batalla, y más aún un maestro. Si ves una ventaja, tómala. ¿Mencionaste que eres considerado un maestro en tu país? Y él juega bien con su orgullo y confianza en sí misma, también percibió la vanidad de la chica y decidió probar que también se controlaría en la batalla. Oh, después de decir eso, no esperes mi compasión responde Azula con una sonrisa, levantándose de la arena. ¿Te estás conteniendo en una pelea conmigo? ¿O estás tratando de insultarme o estás demasiado confiado? Me sentiría honrado de morir en batalla, trata de matarme si quieres ganar. Agregando patetismo a su discurso, se pone en posición de combate. Como usted diga, maestro, Azula adoptó una postura de magia de fuego adecuada que era más efectiva que las posturas de mago de fuego estándar. Los rayos del sol calentando la hierba y el suelo, el viento aullando en la distancia, un momento, y la batalla comienza. Esta vez, la chica no se dejó llevar por una mala jugada, se concentró completamente en la pelea y esperaba cualquier cosa. A Piandao le costó mucho más atraparla. Varios intentos de cegarla con arena no tuvieron éxito. Al mantener a su oponente a distancia usando fuego, Azula sintió su superioridad. Excepto que el maestro esquivó extremadamente rápido, ningún ataque pudo siquiera golpearlo. Pero él tampoco tenía prisa por lanzar su espada a su oponente, ya que no tenía ataques alternativos a distancia. En cambio, comenzó a provocar y reírse de los ataques lentos de la chica. No eres lo suficientemente rápido, estás coloreando o luchando. Provocó el maestro, esquivando sin mucha dificultad, entre espadas de fuego, arcos de fuego y banales bolas de fuego. Piandao era demasiado rápida para su fuego. Es una simple provocación, ignórala, observa sus movimientos, anime a mi princesa mientras ella continuaba atacando al mejor espadachín del país. Sin embargo, no era necesario, la chica misma lo entendía todo perfectamente. Esas habilidades serían útiles en el circo. Tal vez deberías reconsiderar convertirte en guerrera. «Eres mucho mejor siendo una chica de circo», continuó el maestro provocándola. Azula se mantuvo tranquila y serena por fuera, pero por dentro podía sentir su enojo. Aunque no interfirió con ella durante la pelea, claramente no le gustaba el estilo de lucha del maestro. Desafortunadamente, no pudo hacer nada al respecto, sus ataques aún no alcanzaron el objetivo. Esto continuó hasta que Azula creó una daga de fuego cada una, moviéndose hacia el rango de combate cuerpo a cuerpo. La chica se comportó con bastante honor. Por desgracia, en el combate cuerpo a cuerpo, a pesar de la fuerza de su joven cuerpo, sus acrobacias y su gran agilidad, Piandao todavía se enfrentaba a ella con confianza, contraatacando con dignidad. Eludiendo hábilmente los golpes de la otra, continuaron esta danza, moviéndose rápidamente a través del anillo de arena. Los dos maestros lucharon en igualdad de condiciones, aunque pude ver que Piandao cedía un poco, demostrando claramente que no era todo lo que era capaz de hacer. Fue un espectáculo muy entretenido ver su sistema de circulación de Ki en funcionamiento. La lucha fue hermosa y peligrosa, estaban casi en igualdad de condiciones, nadie sabía quién saldría victorioso. Daba la impresión de que los oponentes estaban igualados, pero de repente, uf. Un escupitajo en el ojo fue acompañado por un golpe con la empuñadura de la espada. Ázula se encontró nuevamente en la arena, cegada y humillada. El truco sucio del maestro funcionó con la princesa una vez más. «Levántate, no te atrevas a negarte, levántate». Gritó la princesa, queriendo observar la batalla y el trabajo de Ki de ambos participantes durante más tiempo. Sin embargo, en realidad no necesitaba apoyo, ya que se las había arreglado sola. De pie, la chica se secó los ojos una vez más y se preparó para la batalla. Ignorando el dolor, reprimiendo sus sentimientos, Ázula estaba lista para luchar y aprender. Una vez más todo comenzó a repetirse, fuego, esquiva, combate cuerpo a cuerpo, esta vez Ázula estaba más seria que nunca, luego de repeler al maestro con fuego, decidió usar un rayo. Pandao no tuvo tiempo de hacer nada, a pesar del largo proceso de creación del rayo, le tomó unos segundos lanzar una magia mortal que no conocía barreras. El maestro solo arrojó su espada frente a él, el rayo lo golpeó y se fue a la arena. Ázula no esperaba algo así, tu conquista del rayo deja mucho que desear. Se tarda demasiado en crearlo. Nada me habría impedido arrojarte mi espada y terminar la pelea, el maestro se acerca lentamente a la espada, sacándola de la arena en un solo movimiento. Deberíamos continuar. La siguiente media hora de pelea no fue tan colorida. Ázula usó todo lo que sabía, queriendo derrotar y humillar a su oponente, pero Piandao se enfrentó a la ágil chica sin mucha dificultad. La chica ya no usaba el rayo, pero su arsenal era muy extenso sin él. La princesa se defendió bien, usando toda su experiencia en batallas y habilidades entrenadas de fuego y combate cuerpo a cuerpo, pero no fue suficiente para ganar, y comenzó a aprender y pensar de manera más amplia. Una vez pudo cegar con éxito al maestro con arena, pero éste la atrapó y la tiró al suelo usando un análogo de mi visión espiritual, ¿o realmente tenía un oído lo suficientemente sensible como para compararlo con la ecolocalización? De cualquier manera la pelea se prolongó por un buen rato, mientras Ázula caía a la arena con bastante frecuencia, pero se levantaba, mostrando una y otra vez su tenacidad y carácter. Ignorando las abrasiones, moretones y contusiones que recibía. Una vez incluso logró placar al maestro, tirándolo al suelo gracias a una distracción en forma de un anillo de pelo arrojado. Ahí fue donde terminó su sparring, con la primera victoria para la princesa que se presentó con el nombre de su mejor amiga, Tali. ¿Cuántas veces la chica fue derrotada y terminó en la arena, no quiero recordarlo? Ja, ya basta. Parece que la vejez se hace notar, se levantó tranquilamente de la arena, habló el maestro, metiendo su espada en la vaina y mostrando con toda su apariencia al final de la pelea. No vi que eso te hubiera impedido de alguna manera derrotarme respondió Ázula con calma, dolida por las palabras del maestro. Ella ganó solo por sus habilidades y astucia, así como por su capacidad de aprender y encontrar una salida a cualquier situación, no por la vejez de Piandao. Así es. ¿Cuántos años tienes, Tali? Cumplí 14 años hace 15 días aproximadamente, maestro. Eres joven y con mucho entrenamiento. Me impresionan tus habilidades. Supongo que podrás enfrentarte a los amos de la capital mucho más rápido y con más facilidad. Sus requisitos de habilidad no han cambiado en lo más mínimo. ¿Aún quieres aprender el arte de la esgrima conmigo? Todo salió bien, no, pero Ázula ni siquiera se molestó en escucharme, respondiendo por sí sola. Sí. Aprendí muchas cosas en una pelea contigo, incluyendo a no subestimar a los oponentes que no poseen magia. Nuestro duelo solo fortaleció mi creencia de que puedo aprender algo nuevo y útil de ti. Por favor, se mi mentora, respondió Ázula con sentimiento, manteniendo una gélida ecuanimidad dentro de sí misma. ¡Qué buena actriz es! Durante nuestra lucha, he visto suficientes buenas cualidades de un futuro guerrero. Me convertiré en tu maestro. Durante nuestra pelea, vi suficientes buenas cualidades de un futuro guerrero. ¿Me convertiré en tu maestro? Ante la decisiva respuesta del maestro, Ázula inclinó la cabeza ligeramente, reconociendo la habilidad de Piandao. Es un gran honor, haré todo lo posible para asegurarme de que no pierdas tu tiempo, respondió con voz respetuosa la chica que se hacía pasar por Tylee. El maestro no percibió ninguna falsedad en su voz, Ázula era la mejor mentirosa. ¿O tal vez no estaba mintiendo en ese momento? Nadie podía saberlo con seguridad. Buenas palabras. A partir de este momento comienza tu entrenamiento en el arte de manejar armas blancas. Comenzaremos de inmediato, pero primero debes asearte griega. Piandao miró a su mayordomo, que había estado observando la pelea todo este tiempo. Gordo, ¿serías tan amable de traerle a mi estudiante una de las espadas desafiladas de entrenamiento? El mayordomo hizo una reverencia con cara despreocupada y luego se fue a buscar la espada. Durante la pelea, se había cansado de maravillarse con la habilidad de la chica, que había demostrado ser mejor que cualquier otro candidato a aprendiz de Piandao que había visto en su vida. No alargues esto demasiado, probablemente esté probando lo mariquita que eres, ponerte en forma perfecta se puede hacer antes de acostarte o en la mañana, pero no ahora, llegó la voz del espíritu en la cabeza de la niña. En ese momento Azula tomó su anillo de la arena que había usado anteriormente para ganar y se hizo un peinado de cola de caballo simple. Para que su cabello no le tapara los ojos durante el entrenamiento posterior. Al mirar su ropa extremadamente sucia y cubierta de arena, la niña comenzó a sacudirse la tierra, sacudiendo la arena de su ropa y cabello. Terminado con eso, se vuelve hacia el maestro. Maestro, estoy listo para estudiar. Piandao había estado observando sus acciones con una mirada tranquila todo el tiempo. Excelente, lo que vio le trajo una sonrisa a la cara, sígueme. Se alejaron un poco más del castillo, más cerca del jardín de rocas, donde había otra zona cubierta con un loto blanco. De pie en el medio, el maestro desenvainó su espada. Sosteniendo la vaina en su mano izquierda y la espada en la derecha, habló. En primer lugar, debes recordar que el arma es una extensión de ti. Piensa en ella como una parte de tu cuerpo, una extensión larga y afilada de tu brazo. Un espadachín siempre sabe la longitud de su espada y la distancia a su objetivo. Piandao siguió demostrando suaves movimientos de espada, con estocadas y esquivas precisas para respaldar sus palabras con una demostración visual. Una espada es un arma sencilla, pero en manos de un maestro, se convierte en el arma más peligrosa. Así como tu imaginación es ilimitada, también lo son las capacidades de la espada. De la misma manera, cualquier arma puede ser caracterizada. Durante nuestra batalla, puede que hayas notado cómo usé mi arma de manera un tanto poco convencional. Esa fue una pequeña parte de las capacidades de la espada de la que me di cuenta. El terreno juega un papel importante para el combate. Todo lo que te rodea juega un papel importante, al igual que tu imaginación. Cualquier pequeña cosa puede ser decisiva para el resultado de una batalla. El maestro continuó compartiendo su sabiduría, mientras Tylee escuchaba atentamente y memorizaba tanto las palabras del maestro como todos sus movimientos. Visualizando mentalmente su significado y aplicación en la batalla. Piantao habló de muchas cosas importantes, compartiendo su sabiduría y experiencia. Incluso el espíritu optó por escuchar en silencio, sin intercalar comentarios caústicos entre las palabras del maestro. Después de un breve discurso, durante el cual Fad le trajo una espada a la muchacha, comenzó el entrenamiento práctico. Tylee, bajo la atenta guía de su mentor, comenzó a aprender todas las técnicas de la espada. El más grande espadachín solo tenía que corregir y explicar cómo hacerlo correctamente y por qué. Al mismo tiempo, se maravillaba del genio y la astucia de su nuevo alumno. Tylee comprendió todo sobre la marcha, absorbiendo conocimientos a una velocidad monstruosa. La chica ya tenía habilidades de lucha con un cuerpo perfectamente desarrollado. Con un intelecto fuerte, aprender cosas nuevas no era un problema. Todo lo que tenía que hacer era aprender un escaso conjunto de técnicas de espada, incorporarlas a sus reflejos, aprender a utilizar el terreno y, por supuesto, fusionarlas con su propio estilo de lucha. Y lo más importante, hacer de la espada una parte de sí misma. En otras palabras, acostumbrarse a ella, confiar en ella y saber lo que podía hacer. Por supuesto, no podía convertirse en una maestra en un día, pero de todos modos había llegado muy lejos. Tu capacidad de aprendizaje es algo aterradora. Te tomó un día entero memorizar todas las posturas y posiciones. Tus golpes aún no son perfectamente precisos, pero con este progreso, serás perfecta en unos días, la admiró Piandao al final del entrenamiento, terminando el último movimiento de espada y guardando el arma en su vaina. Tylee hizo lo mismo. Tengo un gran maestro. Como bien dices, la espada es un arma sencilla, lo que cuenta es la habilidad para usarla, inclinó la cabeza, reconociendo la grandeza y el genio de su mentor. No hay necesidad de envanecerse, los méritos del estudiante son únicamente sus méritos, y sus errores son culpa de su maestro, habló Piandao con un tono filosófico, mirando la hermosa puesta de sol roja. El hombre, asombrado por su brillantez, estaba tan absorto en el entrenamiento de la muchacha que se olvidó por completo del tiempo. Cualquier mentor y cualquier maestro estaría feliz de tener una aprendiz así. Una aprendiz que absorbe el material y aprende tan rápido que evoca involuntariamente asociaciones con un alboroto de elementos. Tylee sorprendió gratamente al maestro con su capacidad de aprendizaje, lo notó durante la batalla, pero sólo después del entrenamiento pudo ver claramente los talentos de la muchacha. Ya es suficiente por hoy, vayamos al castillo. Fat te asignará una habitación y te presentará el castillo, dijo Piandao y se dirigió hacia la puerta, sin mostrar un rastro de fatiga. Su aprendiz recién adquirido no mostró menos resistencia. Me gustaría enviar una carta con mi halcón. El maestro hizo una pausa y miró a la muchacha. Luego volvió la mirada hacia el pájaro que había estado observando primero su duelo y luego su entrenamiento. Durante todo este tiempo, desde el momento en que salieron, el animal estaba en lo alto de uno de los muros del castillo. Tylee levantó la mano, el pájaro notó de inmediato la orden de su ama. Un par de segundos después, el halcón dragón voló con éxito hacia la mano de la muchacha, mostrando un excelente entrenamiento y obediencia. Te daré un pergamino con un pincel, viajaron al castillo. Allí, Azula, haciéndose pasar por Tylee, envió una carta con órdenes a su barco a través de un dracoalcón. Después de eso, Fat le mostró el castillo y todas sus habitaciones con instalaciones al nuevo maestro aprendiz. El castillo tenía una gran cantidad de habitaciones, sólo una porción más pequeña estaba ocupada por otros sirvientes y personal de mantenimiento. La aprendiz enó modestamente y fue a lavarse antes de acostarse en el baño. Sorprendentemente, el espíritu permaneció en silencio durante mucho tiempo, claramente tramando algo. Sin embargo, la propia princesa tenía mucho en qué pensar. Había pasado mucho tiempo desde que había recibido un golpe tan grande a su ego. Azula pensó que con sus habilidades actuales era una maga muy fuerte, más fuerte que la mayoría de los demás conquistadores. Superada sólo por su padre, el mago de fuego más fuerte y posiblemente su hermano mayor. Piantao le había demostrado claramente a la niña que eso estaba lejos de ser así. Pero ella no se sintió humillada, a pesar de que había perdido y había sido arrojada a la arena más de una vez de formas muy sucias y humillantes, todo era instructivo y práctico. La niña lo reconoció, al igual que la habilidad de su nuevo mentor. «¿Cómo estás?» Preguntó de repente el espíritu mientras ella descansaba en la horriblemente pequeña bañera. Empiezo a extrañar el palacio con sirvientes y aguas termales, el castillo tenía muy pocos sirvientes, por lo que se arriesgó a responderle al espíritu en voz baja mientras continuaba lavando la arena y el barro. «¡Qué gentiles somos!» respondió el espíritu con una risita, pero sus palabras no lastimaron a la niña en lo más mínimo. «Hay un gran número de hijos de almirantes, generales y otros descendientes de ministros que viven sin afrontar dificultades. Entiendo la necesidad que tienen, aunque añoro el lujo del palacio. El camino hacia la cima siempre será más duro que la caída». «Y eso merece al menos mi respeto». «Ya sabes, alguien está de buen humor». «La princesa se ha dignado a aclararlo», continuó el espíritu de manera amistosa. «Pensaba que empezaba a extrañar tu voz, pero hablaste, ¿puedes estar callado un poco más?» Le respondió con picardía la princesa, relajándose en la bañera y tapándose los ojos. «Hablamos así, como si fuéramos amigos». «Sí, una sonrisa espeluznante aparece involuntariamente en el rostro de Áfula, amigos». «Quiero hablar contigo antes de irme a dormir sobre algo importante». «Por ahora, solo respóndeme, ¿qué te parece el maestro Piandao?». «Impresionante, ¿no?». «Tengo que admitir que es mucho mejor que cualquier mentor con el que haya estudiado. Y los rumores sobre su fuerza y genio han disminuido en lugar de exagerar sus logros. Si los soldados ordinarios tuvieran tales habilidades, la Nación del Fuego probablemente habría ganado la guerra hace mucho tiempo. Debo admitir, espíritu, que viajar hasta este maestro fue la decisión correcta. Aunque al principio dudé de tu juicio, responde la chica con facilidad, sin mentir en absoluto. Áfula estaba muy impresionada por las habilidades de Piandao y no rechazaría a soldados que poseyeran al menos una cuarta parte de sus habilidades. «Me alegra que hayas apreciado mi idea. Nuestras futuras aventuras te sorprenderán muchas veces, pero no lo dudes. Conmigo, te convertirás en la maga de fuego más fuerte en la historia de tu pueblo», finaliza el espíritu con una voz intrigante, provocando la curiosidad de la niña. «¿Seguro que no me contarás tus planes ni tus metas hasta que se me ocurra un verso digno de ti? ¿Debería intentar pensar en uno ahora mismo?» Respondió Áfula con voz indiferente, sabiendo muy bien que el espíritu no le diría nada tan fácilmente. «No. Concéntrate en aprender, quería hablar de otra cosa ahora mismo. ¿Has notado la diferencia entre tú y él? Tu sistema de circulación de Ki no es tan perfecto como el de Piandao. ¿Sistema de circulación del Ki? ¿Qué es eso? Nunca había oído hablar de ello. «Lávate y luego hablaremos en la habitación que te asignaron». Esta no es una conversación por unos minutos, finaliza el espíritu, intrigando a la niña pero sin satisfacer su curiosidad. Tras lavarse y limpiarse de la mugre y la arena, Áfula se viste con la ropa de los sirvientes, la suya ya ha sido enviada a lavar, y sale de uno de los baños. Camina por los pasillos del castillo y no encuentra a nadie en el camino, hasta llegar sana y salva a sus aposentos asignados. El cielo estrellado de la noche ya se podía ver en las ventanas. La hermosa vista permaneció ignorada por la princesa. En lugar de mirar el cielo por la ventana, se subió a la cama y apagó las lámparas. ¿De qué querías hablar? Comienza Áfula con leve interés, acomodándose más cómodamente en la cama. El espacio para dormir estaba lejos del ideal habitual, por lo que la princesa tuvo que soportar algunas incomodidades. Primero que nada, cuéntame todo lo que sabes sobre tu energía ki interna y cómo se relaciona con la magia. El espíritu respondió rápidamente. En su voz, Áfula pudo percibir algunas notas de reflexión y un ligero entusiasmo. ¿Por qué estás tan interesado en esto? Piantao me hizo pensar en muchas cosas. A diferencia de ti, he visto su ki y cómo funciona. Es un orden de magnitud mejor y de mayor calidad que lo que haces tú. Me interesa discutir algunas de mis corazonadas contigo. Entonces, ¿me lo dirás? La emoción en la voz del espíritu se hizo un poco más fácil de detectar. La muchacha lo entendió a su manera. Quizás el espíritu sólo quería discutir un tema que le interesaba con alguien. O quizás había otra intención aquí. Quizás el espíritu había aprendido algo realmente importante durante el encuentro con Piantao. ¿Por qué no, en caso de que compartas algo interesante, o incluso útil? Después de decir eso, Áfula le explicó al espíritu con gran detalle la esencia de la magia de fuego y la interacción del ki con la magia de fuego. La niña también compartió su escaso conocimiento de otros conquistadores y sus magias. Prestando mucha atención a la comparación y peculiaridades de la magia de fuego. La principal diferencia entre los magos de fuego y cualquier otro era que creaban su propio elemento por sí mismos, en lugar de manipular uno existente. Sin embargo, no había nada que impidiera a un conquistador de fuego manipular el fuego de otra persona, incluso si se trataba del fuego natural de un incendio forestal. MMM, eso es escaso. Pensé que sabías mucho más sobre tu magia. ¿Qué? Me enseñaron los mejores maestros, dudo que alguien pueda saber mucho más que yo sobre magia de fuego. La princesa no estuvo de acuerdo con las palabras del espíritu. Pero a él no le importó en absoluto, no estaba satisfecho con la respuesta de Áfula. Tu conocimiento es escaso, hay muchas cosas que no sabes y solo has descrito el ki superficialmente, sin mencionar los estanques de ki, que no has mencionado ni una vez. Tal vez deberías hablar sobre ki con el maestro mañana, reflexionó el espíritu con una voz algo decepcionada. Quizás podrías hablar de magia y ki entonces, si sabes tanto como quieres demostrar. Respondió Áfula con irritación, herida por las palabras del espíritu. Por supuesto, no comencé esta conversación sin ninguna razón, escucha y memoriza, cuando termine puedes preguntarme cualquier cosa que no entiendas, y el espíritu comenzó a contarle su punto de vista sobre el ki, la magia y los magos. El ki, o energía metafísica, es lo que posee cada ser humano, animal o insecto. Todos los seres humanos tenemos siete depósitos entre los que fluye esta energía. Están ubicados en los mismos lugares en todas las personas, dos en la cabeza, el resto están repartidos por el torso. La parte superior de la cabeza, el centro de la frente, la garganta, el corazón, el estómago, el sacro y la base de la columna vertebral. Estos siete estanques forman un sistema completo de interacciones entre sí. Este sistema se puede perfeccionar a través de influencias externas. Entrenamiento, rituales o cualquier otra cosa. El mismo ritual del loto de fuego funcionó exactamente como purificador de este sistema, ya que limpió toda la suciedad, mejorando la calidad del ki que fluye en el cuerpo, mejorando también el cuerpo y todo lo demás. Al tener un sistema perfecto, con ki abundante y de buena calidad, una persona se vuelve más fuerte, más rápida, más ágil, más fuerte y, muy probablemente, más saludable y más longeva. Este último hecho lo demuestran muchos maestros de la magia que han experimentado durante cien años. Cada persona tiene su propio ki especial, tan especial e individual como cada persona en el mundo. Cabe destacar que el ki de un mago de fuego se puede distinguir fácilmente del ki de una persona común. Las energías internas de los magos de diferentes elementos también son diferentes. Por supuesto, esta energía está relacionada con la magia. Los magos de fuego pueden usarla para crear y controlar fuego, relámpagos, calor o calor. El cuerpo del mago se tensa y luego se lleva a cabo la técnica acompañada de la liberación de ki, el resultado es magia de fuego. Al aumentar el control de su ki, aumenta la fuerza y la precisión de la magia, así como su velocidad. Con un buen control, se pueden desbloquear subespecialidades de magia de fuego, magia de relámpagos y magia de calor. Dado que el ki está indivisiblemente vinculado al cuerpo del mago, un cuerpo fuerte es muy favorable para el poder de la magia. No puede haber uno sin el otro. Porque al crear magia fuerte, el cuerpo se tensa, también lo hace la energía interna. Los magos de otros elementos no liberan su ki, sino que resuenan con un elemento en particular que esté cerca, lo que les permite controlarlo. No estaría de más hablar con magos de otros elementos para aclarar las cosas. Lamentablemente, no se espera que esto suceda en un futuro próximo. El ki también recibe influencias externas. Las emociones, la proximidad del sol, el cometa Socin, para los magos de fuego es especialmente importante respirar correctamente, los factores externos pueden tanto fortalecer como debilitar cualquier magia. Pero volvamos al sistema del ki. El sistema ideal del ki habla del cuerpo ideal, que afecta de forma segura al alma, la mente y todo lo que está relacionado con el cuerpo. La conferencia fue informativa, pero ¿por qué lo mencionaste? Pregunta Azula con interés, escuchando en silencio la opinión del espíritu. Es muy sencillo, puedo intentar mejorar tu sistema ki influyendo en los depósitos de energía. Intenta que sean como los de Piandao, límpialos de todo lo innecesario y haz los perfectos, sugirió el espíritu con entusiasmo. ¿Qué pasará conmigo si logras hacer eso con éxito? Probablemente alcanzarás la cima de tus habilidades, tu control, potencia de fuego y otras pequeñas cosas aumentarán, vivirás más tiempo, etc. Sucederá igual que el ritual con las flores, solo que el efecto será más fuerte, creo, responde el espíritu amablemente. Azula pensó por un momento. Alzó la vista hacia el techo oscuro de su habitación y sopesó todos los riesgos y las ventajas. Después de pensar en la oferta y la situación, la chica habló. Interesante oferta, pero no puedo aceptar tales riesgos e incertidumbres, por el momento. Mencionaste que Piandao logró todo mediante el entrenamiento. Creo que es mejor obtener más información ahora antes de tomar una acción de tal magnitud con consecuencias significativas. Nunca has hecho esto antes, ¿verdad? Las posibilidades de hacer algo mal son muy altas, Azula se negó con calma, ocultando la verdadera razón de su negativa por su incertidumbre sobre el éxito de la empresa. Pero el espíritu rápidamente se dio cuenta de esto. Me doy cuenta de que no confías tanto en mí, está bien, no estoy molesto. Simplemente habla sobre Ki y sus piscinas con Piandao mañana. Eso es todo lo que pido. Puedes relajarte y descansar, encontraré algo que hacer, a menos que tengas otras preguntas, por supuesto, respondió el compañero de cuerpo comprensivamente, averiguando las verdaderas razones de la negativa. No. Buenas noches, espíritu. Pronto las dos conciencias intercambiaron lugares. Azula se quedó dormida, dando paso a su compañera, que tenía sus propios planes para la noche, al despertarse con el amanecer, Azula se sintió algo incómoda. Unas sensaciones desagradables en la espalda y los hombros distraían la brillantemente de la chica. Un dolor tan persistente que le causaba una leve incomodidad. Probablemente la culpa era de la cama no tan cómoda. Sin problemas para recomponerse, la chica mostró una fuerte voluntad y se levantó. Había un nuevo día por delante que valía la pena vivir al máximo. Buenos días Azula, ¿cómo dormiste? ¿No te molesté mucho con mis asuntos? Saludó su espíritu casi de inmediato, con voz alegre. Buenos días, ¿por qué siento como si hubiera dormido de pie toda la noche? Levantándose de la cama, la chica inmediatamente comenzó a amasar sus desagradablemente doloridos hombros. Bueno, no toda la noche, y estaba lejos de estar de pie. Es solo que mientras manipulaba tu cuerpo, me interesé en los límites de tus habilidades. Resulta que puedes hacer flexiones de brazos en posición vertical con una palmada. No tienes idea de lo que eres capaz. El espíritu habló con admiración, sorprendiendo a la niña. ¿Qué has estado haciendo con mi cuerpo? No lo digas en ese tono de voz, como si estuviera haciendo algo vulgar e inmoral. ¿Qué hiciste con mi cuerpo? La princesa alzó levemente la voz, enunciando lentamente cada palabra. No es gran cosa. Me puse de pie sobre mis manos y decidí comenzar a hacer flexiones, experimentando con el ki en el camino. Lo hice de manera que mis pies tocaran el techo. Azula miró pensativamente el techo, que estaba a unos cinco o siete metros del suelo. El espíritu, sin siquiera prestarle atención, continuó hablando. ¿Probaste tu resistencia, es monstruosa, practicaste tus golpes, jugaste con tu energía interna? ¿Sabías que si infundes tu cuerpo con ki, haciéndolo moverse más rápido, te vuelves un poco más fuerte, más fuerte y más rápido? ¿Y si infundes tus huesos, músculos, tendones y nervios por separado, el resultado es mucho mejor? Podría decirse que el último truco te permite ir más allá de los límites de las capacidades humanas, pero monstruosamente rápido desperdicia resistencia. Y cuanto más vas más allá de los límites, más rápido desperdicias tu ki, terminó el espíritu diciendo cosas fantásticas que eran imposibles de creer. Es imposible controlarlo. No me cuentes cuentos de hadas, ¿qué hacías con mi cuerpo? Es verdad y lo sabes, ¿te falla la memoria? Puede que lo haya hecho en la oscuridad, no necesito la luz, pero debes recordar algo, ¿no? Los humanos no pueden controlar procesos tan sutiles, tartanudeó Ázula, recordando que no estaba hablando exactamente con un humano. Está bien. Necesito limpiarme y empezar a entrenar. Ya que has estado experimentando con mi cuerpo, ¿por qué no me ahorras el dolor? Y espera, ¿cómo puedes controlar mi ki? Es mío. G. El hecho de que pueda conquistar las llamas azules no te confundió. El ki y la conquista del fuego son en realidad lo mismo. Como recuerdas, tenía el control perfecto de las llamas que creé ya que nunca encendí un fuego en todo este tiempo. En cuanto al dolor, tengo una idea al respecto. ¿Me entregarías el control de tu cuerpo por un momento? Hubo silencio, la niña reflexionó sobre las palabras del espíritu, sintiendo las sensaciones desagradables en su espalda y hombros. Está bien, a pesar de su incredulidad, Ázula permitió que el espíritu tomara el control de su cuerpo. Pero en cualquier momento estaba lista para recuperarlo, recuperando su cuerpo de las viles garras del demonio. El espíritu, habiendo recuperado el control de su cuerpo, abrió los brazos y respiró profundamente. Comenzó a mover los brazos al ritmo de su respiración. Pronto Ázula comenzó a sentir calor. Este se extendió desde sus pulmones hasta su estómago y luego al resto de su cuerpo. Terminando el incomprensible ejercicio de respiración, el espíritu entregó con calma el poder del cuerpo al verdadero maestro. ¿Qué fue eso? Se preguntó la princesa, masajeándose los hombros y estirando la espalda. Ya no sentía dolor. Un ejercicio de respiración avanzado para recuperar fuerzas. Después de recuperar el ki gastado, lo dirigí a las áreas doloridas de mi cuerpo y curé las heridas menores. Aprendí esto de la noche a la mañana cuando me involucré demasiado en probar tu resistencia. Lamento no haberlo hecho de inmediato, lo olvidé un poco en la emoción de mi éxito, explicó el espíritu en tono de disculpa. ¿Qué más has aprendido esta noche? Preguntó Ázula con cautela, sintiendo que el miedo aumentaba al darse cuenta de las crecientes capacidades del espíritu. Nada. Lo que sé hacer ahora es demasiado. Pasé la mayor parte de la noche aprendiendo nuevas habilidades. También aprendí mucho más sobre la magia del fuego. Haz que pianda o observe tu respiración, no puede hacer daño. Mi respiración es perfecta. Las últimas palabras del interlocutor hirieron tanto a la chica que volvió a alzar la voz. Para ella, como maga de fuego, la respiración es extremadamente importante. Pensé que ibas al entrenamiento de la mañana. No hay necesidad de perder el tiempo. Podemos hablar de todo por la tarde, pero por ahora, ocúpate de los asuntos inmediatos si yo necesito pensar. Está bien, pero no esperes esquivar las preguntas, respondió Ázula de mala gana. Reconociendo la razón de la otra, ella comienza a arreglarse. Un par de minutos después, vestida con su vieja ropa arrugada, salió de la habitación asignada, lavada, peinada y con la cabeza fresca. Ázula, fingiendo ser Tai Li, fue al campo de entrenamiento, donde después de calentar, comenzó a practicar con la espada de entrenamiento que había recogido en su camino hacia el suelo. Fue en esta actividad que fue sorprendida por el maestro. Piantao estaba encantado con esta dedicación al aprendizaje, y se fijó en la chica mientras dibujaba un cuadro del amanecer. Su ojo agudo era rápido para encontrar los más mínimos errores en las técnicas de Tai Li. Señalándolos, le mostró cómo hacerlo correctamente. Después de calentar un poco, se enfrentaron. La pelea fue mucho más dura que la del día anterior. Esta vez logró derrotar a la chica solo repitiendo el truco del anillo de pelo. Fue con este truco que Ázula había derrotado al maestro ayer. Por supuesto, la chica tampoco luchó limpiamente en absoluto usando trucos sucios, lo que había experimentado ayer. Piantao solo la elogió por tal cosa, diciendo que un verdadero maestro es un estudiante eterno. Excepto que la experiencia todavía triunfó sobre el genio con la juventud, razón por la cual la chica perdió. Decidieron tomar un descanso y tomar un refrigerio, los sirvientes habían preparado el desayuno para los madrugadores. Después de comer, Tai Li fue el primero en hablar con el maestro. Le pidió que observara su respiración y si estaba haciendo todo bien. El maestro miró a la chica durante un largo rato, un largo rato observando su respiración. Después de lo cual decidió tener otra sesión de entrenamiento. Solo después de la pelea se dio cuenta de cuál era el pequeño error de la chica. Señalándola, pronunció un discurso completo sobre la importancia de la respiración para cualquier ser humano y en particular para un guerrero. La respiración es una parte importante de cada guerrero, y es especialmente importante para los magos de fuego. Intenta siempre respirar correctamente. Incluso cuando duermas, no te olvides de respirar. Respira con el pecho hasta la capacidad máxima de tus pulmones. Esto ahorra tu resistencia y le da fuerza a todo tu cuerpo. Esto es especialmente importante para un maestro fuego, porque tu magia depende de una respiración adecuada. Puedes comprobarlo tú mismo. Con el permiso de Piandao, Tai Li realizó inmediatamente una serie de técnicas de magia de fuego, sintiendo rápidamente la diferencia. Como pensé, tu respiración no era perfecta, pero no te distraeré más, practica y aprende, seré un mero observador. Se recordó el espíritu en cuanto la chica terminó una serie de golpes de magia de fuego. Fue sorprendente, pero una persona que no conocía la magia del fuego sabía un poco más que todos los maestros que la habían entrenado. Azula incluso se preguntó, ¿cómo podía saber esas sutilezas sobre la respiración? Después de todo, no todos los maestros podían siquiera adivinarlas. Esto fue un gran golpe para la chica, porque anteriormente había pensado que su respiración era perfecta. Pero después de corregir el error, inmediatamente sintió la diferencia. Hacer las técnicas se volvió un poco más fácil, le costó un poco menos de esfuerzo y resultaron más poderosas. Gracias por la lección, maestro, tal vez pueda responder a mi otra pregunta. Tai Li se inclinó respetuosamente ante el maestro, tomando nota mental. Había escuchado las palabras del maestro y ahora siempre respiraría correctamente. ¿No hay nada que te impida expresarlo? Azula, haciéndose pasar por Tai Li, le contó al maestro su pregunta. O mejor dicho, sus preguntas. Ya que la niña tenía más de una pregunta sobre un tema con el que no estaba familiarizada en absoluto, le contó mucho de lo que sabía sobre el ki, el sistema de energía interna, los estanques, los remolinos, la interacción de los estanques entre sí y otras cosas de las que había hablado con el espíritu la noche anterior, añadiendo sus preguntas. El maestro respondió brevemente. De lo que estás hablando es de los chakras. Hasta donde yo sé, los chakras son centros de poder y conciencia que se encuentran dentro del cuerpo humano y que vinculan su energía espiritual y vital. Cada uno de estos chakras está ligado a una emoción o estado mental en el que puede caer una persona. Cada uno de ellos puede abrirse o cerrarse según la emoción y el estado deseados. Hay siete chakras ubicados a lo largo del eje vertical del cuerpo humano, pero en diferentes órganos. Si los abres todos, la energía del ki fluirá libremente por el cuerpo, explicó el anciano maestro, recordando las palabras de otra persona, bajo la atenta mirada de la muchacha que lo escuchaba. Pregúntale por sus chakras, ¿los ha abierto todos? El espíritu intervino en la conversación, pero sólo Azula pudo escucharlo. ¿Abriste todos los chakras? ¿Eso es lo que te hizo tan fuerte y brillante? No exactamente. Más bien, gracias a la genialidad y a la ayuda de alguien sabio, pude abrir todos los chakras. En cuanto a tu siguiente pregunta, si puedo ayudarte a abrir los chakras, sin embargo serán muy difícil. Abrirlos requiere un profundo conocimiento de la meditación, comprenderte a ti mismo, tus emociones, tus metas y tu camino de vida. Al abrir todos los chakras, una persona tendrá muchas cosas a su alcance, pero está lejos de ser un camino fácil y no todo el mundo puede recorrerlo. Esto no es algo que te vaya a enseñar en un futuro próximo, finaliza Pian Dao su discurso con palabras decisivas. En ese caso, ¿cuál será mi próxima lección? Dijo Taili con voz respetuosa. Para empezar, repitamos nuestra lucha, todavía no percibes la espada como una extensión de la mano, esto hay que corregirlo antes que nada, el maestro acompañó sus palabras con sacar la espada de la vaina. El entrenamiento de la niña comenzó, después de otra pelea, Pian Dao decidió dar otra lección. Llegó a la estudiante a la habitación, o más bien al salón, donde se conocieron por primera vez. La habitación había cambiado, había un pergamino limpio, un pincel y tinta sobre la mesa, y las ventanas aún ofrecían una vista maravillosa. La muchacha se dio cuenta rápidamente de que aquella iba a ser una lección muy inusual. —¿Para qué es esto? —preguntó Taili, mirando a su alrededor el resto del equipo de caligrafía. —Parece que va a haber algo interesante —opinó el espíritu. —Un verdadero guerrero practica muchas artes, entrenando no sólo el cuerpo sino también la mente. —Quiero ver tus habilidades de caligrafía. —Escribe tu nombre —dijo el maestro después de su pequeño discurso, y luego tomó el pincel y se lo entregó a la muchacha. —¿Qué tiene esto que ver con el arte de la esgrima? —Tomando el pincel en sus manos, Taili lo examina con cuidado, lanzando su mirada al pergamino en blanco. —Un guerrero que sólo sabe matar es un mal guerrero —dijo el espíritu al que no se le preguntó. —Cuando escribes tu nombre, dejas tu propia marca en el papel. —Debes aprender a dejar tu propia marca con la espada, la magia u otras habilidades en el campo de batalla —explicó el maestro con calma, mirando a la muchacha con atención. —La aprendiz mojó su pincel en la tinta y estaba a punto de comenzar a escribir cuando las palabras del maestro la detuvieron. —Recuerda, nunca podrás borrar la marca de la tinta, ni podrás borrar la marca de la espada ni tu marca en la historia. —¿Qué palabras tan sabías? —Espero que hayas captado la indirecta. —Taili miró al maestro. Sus ojos brillaron de comprensión, la niña se dio cuenta de todo lo que el maestro quería transmitirle. Concentró su mirada en el pergamino en blanco. Levantó la mano con la manga y comenzó a escribir su nombre. Lentamente, tomándose su tiempo, sin errores ni dudas, la aprendiz trazó su marca a la perfección. Hacia el final, al ver el nombre dibujado Taili, no pudo contener una sonrisa, satisfecha con su trabajo. —Hermoso trabajo. —¿En qué estabas pensando mientras dibujabas esos kanjis? —preguntó el maestro, observando el trabajo de la chica. —Sobre el pasado, ¿cuál será mi próxima lección, maestro? —¿Es necesario? —preguntó Taili, mirando a su maestro. —Ya habían viajado mucho más allá del castillo, el maestro estaba a punto de dar otra lección peculiar. —Sí, es obligatorio. —Es necesario para la próxima lección, respondió el maestro con seguridad. —No seas terca, un estudiante debe confiar en su maestro. —Ponte la venda en los ojos, no me impedirá ver el mundo. —Si está tramando algo malo, te lo contaré, la niña fue consolada por su vecino de cuerpo. —Está bien, responde la aprendiz, tapándose los ojos con la venda, privándose así de la vista. —No le gustaba ese tipo de cosas, pero ya había reconocido al maestro, y si él consideraba necesario algo así, confiaría. —Confía en mí y sigue adelante, Taili sintió la mano del maestro en su hombro y se dirigió en esa dirección. Caminaba contando los segundos y tanteando el camino cuesta arriba. —A veces la muchacha tropezaba, pero siempre lograba mantener el equilibrio y no caer de bruces al suelo. La mano del maestro, que descansaba constantemente sobre su hombro, guiaba a Taili en una dirección que ella desconocía. Pasaron unos diez minutos de viaje en silencio cuando el maestro habló de repente a los sonidos distantes de una cascada. El arte de la pintura ayuda a capturar las imágenes de la naturaleza en la memoria del guerrero. —Sintiendo que la mano del maestro tiraba hacia atrás, la niña se detuvo. La venda de sus ojos es rápidamente arrancada por la mano de un extraño. La luz brillante golpea sus ojos, haciéndola parpadear. —En la batalla, solo tendrás un momento para recordar todo, dice Piandao mientras los ojos de la niña se adaptan a la luz. Sus ojos se acostumbraron a la luz y la niña vio la encantadora belleza de la naturaleza. Un enorme arroyo de agua descendía en una cascada de cascadas. Las salpicaduras de agua formaban una niebla que le daba a la belleza de la naturaleza un toque de misticismo. A lo lejos se veían colinas, amplias praderas flanqueaban el río y el cielo era tan azul y brillante como siempre. —Es hermoso, hasta me dan ganas de nadar ahí, expresó el espíritu. —Ahora dibuja y no mires, dijo el maestro, y con cuidado hizo girar al aprendiz hacia la mesa que tenía detrás. —En ella estaba todo listo para pintar. —Pinturas, pinceles, lienzo limpio. —Taheli tomó un pincel y comenzó a examinar pensativamente el lienzo, pensando en la utilidad de esa lección. —La reflexión se prolongó, el espíritu tomó su inacción a su manera. —Dibujar es solo otro ejercicio para la mente. —En concreto, esta lección te enseña a memorizar todo lo que puedas en poco tiempo. —Debes tener en cuenta que en la batalla rara vez hay tiempo para pensamientos y reflexiones innecesarias. Mojó el pincel en las pinturas y comenzó a dibujar con cuidado. La princesa nunca había hecho esto antes, pero su conocimiento de la caligrafía la ayudó a hacer un buen dibujo, y su memoria bien desarrollada la ayudó a transmitir la exactitud de lo que veía. La niña dibujó lentamente, tratando de dibujar el dibujo con total exactitud. El espíritu a veces la ayudaba en este esfuerzo, recordándole algunos pequeños detalles. El maestro permaneció en silencio, disfrutando del viento, el sonido del agua y el canto de los pájaros, esperando a que su aprendiz terminara su trabajo. —Listo, dijo el aprendiz, extendiendo su trabajo hacia el maestro. Piandao examina el cuadro resultante. No era ni mucho menos perfecto, pero estaba realizado con esmero. —Bastante decente para ser la primera vez, ahora volvamos al castillo, los días de entrenamiento con el maestro pasaron volando. Piandao le enseñó a la muchacha no sólo a usar la espada, sino también muchas otras cosas que él mismo había aprendido. El arte de la caligrafía era de alto nivel para Tai Li, pero el maestro pintaba con su alumna con mucha más frecuencia. La muchacha también intentaba aprender a tocar un instrumento musical, entrenando su oído. Piandao no sólo poseía una espada, sino también muchas otras armas y estilos de lucha con ellas. Transmitió su experiencia a su alumna en numerosas sesiones de entrenamiento alternadas con conferencias. Los días se sucedían y la aprendiz se hacía cada día más fuerte, ganando experiencia, agudizando sus sentidos, su mente y sus habilidades, las estrellas brillaban en el cielo sin nubes. El viento atravesaba las llanuras, ondulando la hierba. En la ciudad de Shujin, la gente hacía rato que se había ido a dormir. Sólo el viento diluía el silencio, arrastrando el polvo por las calles, haciendo oscilar los carteles. En ese momento de tranquilidad, cuando la gente prefería soñar, recuperar fuerzas para la siguiente jornada laboral, en la mansión del gran maestro Piandao, una muchacha no pensaba en descansar. Era la discípula del gran maestro, Tai Li. Mientras estaba en su habitación, respiraba profundamente, queriendo sumergirse en la meditación lo más profundamente posible, bajo la luz ominosa de la llama azul de las cinco velas. Nada, ningún cambio, llegó la voz tranquila del espíritu en la cabeza de la niña. Ella sólo inhala más profundamente, exhalando las llamas azules. Las llamas de las velas suben y se apagan al ritmo de su respiración. Inhala exhala llama, inhala exhala llama, inhala exhala llama, inhala exhala llama, no hay cambios, vuelve a decir el espíritu. Inhala exhala llama, inhala exhala llama, inhala exhala llama, inhala exhala llama, estás flotando en el agua. Es inútil. ¿Sabes siquiera cómo meditar? No puedo hacer nada porque alguien sigue distrayéndome mientras estoy meditando. Responde la niña a la voz en su cabeza con irritación. Esta es la tercera noche que intentas abrir tu primer chakra. Estás sentado ahí, respirando, practicando tu técnica de respiración. No, es hermoso, pero está completamente fuera de lugar. Otra hora desperdiciada. Necesito recordarte lo que dijo el maestro sobre esto. El espíritu habló con voz severa, presionando la llaga. No hacía falta, recordaba perfectamente sus palabras. No te metas, casi he abierto el chakra de la tierra. La chica hizo un gesto de despedida con irritación. Ajá, lo abriste. Ajá, recuérdalo. Supera tu miedo y el chakra se abrirá, eso es lo que dijo Piandao después de tus primeros intentos. Supera tu miedo, miedo. No lo entiendes, ¿verdad? Continuó el espíritu en un tono tranquilo, incluso algo cansado. No le tengo miedo a nada. Inspiro miedo, no lo experimento. No hay criatura, situación ni nada en el mundo al que tema. No, no conozco el miedo. Uso el miedo, manipulo el miedo, soy el miedo encarnado. Azula termina con patetismo y las llamas de las velas aumentan un metro, pero inmediatamente vuelven a la normalidad antes de que algo pueda incendiarse. Ejem, jejejejeje. Ten cuidado de no provocar un incendio. Jejejejeje. Ups. ¿Hablas en serio? Las palabras del espíritu hicieron que los labios de la chica se apretaran, frunciendo el ceño. Ahórrate la risa. No me molestes, mejor calla, ya casi lo tengo. Estoy a punto de, tú a punto de lleva ya tres días. Tal vez sea hora de cambiar de táctica o de hacer algo en lo que seas bueno. Lo dices como si fuera fácil. Como si supieras la respuesta. La chica seguía enfadada, sintiéndose bastante mal. Nunca antes se había sentido tan estúpida como ahora. Abrir el chakra estaba resultando más difícil de lo que había imaginado. No levantes la voz, el maestro tiene un oído sensible, por si no te has dado cuenta. Pensará algo más sobre ti. Pero sí, lo sé y hasta te lo puedo decir, pero no servirá de nada continuó el espíritu con voz cansada. ¿Cómo sabría eso el espíritu? MMM, la meditación parece empeorarlo respondió pensativamente el interlocutor, y luego, sin dejar que la muchacha dijera ni una palabra, continuó. Ya lo has olvidado. Está bien, te diré de qué tienes miedo. Tienes miedo de estar en el lugar de tu hermano. De estar solo, de provocar la ira de tu padre, de perder tu reputación, de ser una persona común y corriente, de no ser perfecto. Básicamente, eres un cobarde y en el fondo sabes que tengo razón. Te equivocas responde secamente la chica, frunciendo aún más el ceño. La negación no te ayudará a resolver el problema, y necesitas resolverlo. Eh. Qué difícil es contigo a veces, el espíritu volvió a su tono cansado. La conversación terminó por sí sola. El espíritu permaneció en silencio, mientras Azula respiró profundamente, y exhaló el fuego azul bruscamente, comenzando a reflexionar sobre su problema. Un problema que simplemente no veía, sentía, notaba, o incluso conocía. No, la chica simplemente negaba incluso la posibilidad de la existencia de este problema, pero era necesario encontrar una salida a la situación. Cuanto más pisoteaba el suelo con este problema, peor se ponía, la cabreaba. Sin embargo, en la mente de la chica había una salida a la situación. Unos días de intentos inútiles habían minado el ego de la princesa, estaba dispuesta a hacer mucho para ser perfecta en todo. Dijiste que podías interactuar con mis chakras. Dijiste que podías influenciarlos. Lo hice. La respuesta sigue siendo no. Con el tiempo me he dado cuenta de que no puedo influir en todos tus chakras. Como ya habrás adivinado, el chakra de la tierra se encuentra fuera de mi área de habilidad. Y si no abres todos los chakras, no obtendrás ningún resultado. En otras palabras, no puedo afectar completamente a los demás hasta que abras el chakra de la tierra explicó el espíritu con voz cansada. Esa noticia molestó mucho a Azula, había contado con su ayuda, pero en vano. ¿Entonces el chakra es una pérdida de tiempo? ¿No hay salida? Responde el espíritu decepcionado, mirando la danzante llama azul de las velas. Sí, pero no lo verás, aunque metas la nariz en él. Por eso es mejor dejar los chakras para tiempos mejores. Te falta sabiduría, prácticas espirituales y meditaciones. Es difícil incluso llamar meditaciones a tus meditaciones, haz otra cosa. Distráete, Azula, la mente necesita descansar. Te sugiero que te tomes un tiempo para controlar tu ki dentro de tu cuerpo. Al menos estás progresando en eso y podré darte alguna orientación. El espíritu seguía insistiendo a la chica. El cansancio en su tono incluso había desaparecido. Otro suspiro pesado de la niña fue acompañado por una exhalación de llamas. No puede abrir sus chakras, el espíritu es inútil. Necesito una distracción. Ya habrás adivinado que para mejorar el control del ki, es necesario abrir todos los chakras, ¿no? No quise herirte con mis palabras. Pero sí. Ese es el único lugar donde realmente progresas, a diferencia de los chakras. Abrir todos los chakras sin duda mejorará tu control, pero incluso sin ello, controlas tu ki, en mayor o menor medida. Está bien, guardaré las meditaciones de los chakras para más tarde, responde Áfula, relajándose y levantándose de su postura de loto. La llama de la vela ha dejado de arder de color azul y se ha vuelto normal. Bien por ti, ¿quieres empezar con las flexiones? Preguntó el espíritu con entusiasmo. La chica, en lugar de responder, optó por ponerse de pie sobre sus manos, comenzando con sus flexiones. Para la dueña de un cuerpo tan perfecto, las flexiones de manos no eran un problema para ella. El espíritu monitoreaba en silencio su condición y especialmente la energía interna de la chica. Áfula se agachó hasta el suelo y luego estiró bruscamente los brazos, saltando un metro. Aterrizó con cuidado sobre sus manos, hizo otra flexión con un pequeño salto. No está mal, sigue así y seguro que tendrás éxito, elogió el espíritu sin dejar de observar a la niña. Así, después de un agotador día de entrenamiento con la espada y otras armas blancas, de las que el maestro disponía en gran cantidad, la estudiante continuó entrenando el control del ki interno. Por supuesto, si no fuera por la técnica de respiración especial que el espíritu había creado, observándola, se habría sentido cansada y dolorida por el entrenamiento. Sin embargo, sólo valía la pena hacer los ejercicios de respiración, ya que el dolor pasaría y la fatiga desaparecería. Era una lástima que la propia Áfula no hubiera dominado esta técnica, por lo que tuvo que preguntarle al espíritu. Después de un rato, cuando Áfula estaba a punto de irse a dormir, la luz de las estrellas fuera de la ventana se volvió particularmente brillante. No escapó a su atención, pero mientras que a la niña no le importó, el espíritu estaba interesado en lo que estaba sucediendo. —Mira, las estrellas son demasiado brillantes y aún falta mucho para el amanecer. Necesitamos averiguar de dónde viene la luz, escuchó al espíritu y abrió la ventana, avistando de inmediato una hermosa lluvia de estrellas. Luces brillantes volaron velozmente por el cielo oscuro. Un fenómeno natural que desató muchos rumores y fascinó a muchos con su belleza. —A muchos, pero no a Zulu. —Hermoso, comentó el espíritu. —¿Ya has tenido suficiente? —Necesito descansar, puedes quedarte mirándolos toda la noche, dice la niña mientras se prepara para irse a la cama. —Me gustaría verlos contigo, pero si insiste si... La chica captó la indirecta, por lo que sonrió maliciosamente y aceptó. —Está bien, estoy dispuesto a quedarme aquí un rato, pero solo por un ratito, habían transcurrido tres semanas de entrenamiento con el gran maestro Piandao. Durante este tiempo, Azula, haciéndose pasar por Tai Li, había perfeccionado una variedad de habilidades, aprendiendo a enfrentarse a su oponente con todas las armas conocidas por la humanidad, lo que sin duda era útil y muy educativo. Ella misma también había dominado una variedad de armas, principalmente espadas, pero su maestro también le había enseñado una serie de técnicas con muchas otras armas blancas. Piandao había viajado mucho en su época y había aprendido muchos estilos diferentes de manejo de una amplia variedad de armas. Sus habilidades con el fuego y el rayo también se mantuvieron y crecieron, aunque no tan rápido como sus habilidades con las armas frías. Practicó todo lo que pudo, experimentando y creando su propio estilo. El espíritu la ayudó bastante, con su visión poco convencional y su vasta imaginación. Especialmente sorprendió a la niña con algunas técnicas de fuego que nunca se le habrían ocurrido por sí sola. Al combinar el conocimiento que había aprendido con lo que ya poseía, la niña estaba creando algo nuevo. El espíritu ayudó activamente, ya no exigía disculpas poéticas y a menudo hablaba con la niña sobre cosas ordinarias. Gracias a él, incluso pudo perfeccionar su rayo. Sin embargo, para la brillante princesa fue un gran fastidio que nunca pudiera abrir el primer chakra de la Tierra. Tampoco podía interactuar con ninguno de los siete chakras. En términos de control del ki, las cosas tampoco iban tan bien como le hubiera gustado. Sin embargo, tragándose su orgullo con su narcisismo y su deseo de ser perfecta, aceptó esta deficiencia. A veces, volvía a intentar abrir sus chakras. Su aprendizaje estaba llegando a su fin, el maestro no tenía nada más que ofrecerle. Incluso aprendió una buena cantidad de pintura, a tocar el violín y los conceptos básicos de herrería. Piantao no tenía nada más que ofrecerle. Y cada día parecía más y más. Este progreso le permitió a la niña derrotar cada vez más al maestro en las batallas de entrenamiento, confiando en sus propias habilidades, su cuerpo joven y una serie de trucos sucios. Este día comenzó casi como de costumbre. El maestro había decidido enseñarle a su aprendiz una lección especial, cada una diferente de las demás. Las impartía con bastante frecuencia, pero esta era especial incluso en comparación con las demás. Los bandidos se habían instalado en los caminos que conducían a la ciudad de Shujin y habían saqueado una de las caravanas comerciales que transportaban espadas y armas forjadas personalmente por el maestro. La lección era sencilla. ¿Llevar las cabezas de esos bandidos a Piantao? Tali escuchó en silencio las demandas del maestro, permaneciendo completamente tranquila. Antes de salir a buscar a sus objetivos, pidió un mapa que le mostrara dónde se encontró la caravana saqueada y cuándo sucedió. Después de mirar el punto indicado en el mapa durante aproximadamente medio minuto, se dispuso a rastrear a sus objetivos, llevándose consigo el mapa de la zona. Para la brillante muchacha no fue ningún problema localizar a los bandidos. Conociendo la hora aproximada del ataque, la cantidad de objetos robados, los posibles puntos de venta de los objetos robados, y teniendo además acceso al mapa más preciso, no tuvo ningún problema en calcular el lugar más probable donde los delincuentes podrían estar escondidos. Esa misma tarde los encontró y, tras alquilar un cómodo rino en la ciudad, llegó a su guarida sin ningún problema. Los bandidos se habían refugiado en una pequeña cueva, de la que desembocaba un arroyo que desembocaba en un gran río. A unos pocos kilómetros de la gran carretera que conectaba la ciudad con el puerto. La guarida de los bandidos era difícil de localizar y era el lugar perfecto para esconder un montón de botín para venderlo por piezas. Dejando al rinoceronte abajo, Azula trepó al acantilado para determinar la ubicación y el número de bandidos. Al parecer, ni siquiera habían apostado centinelas. Después de permanecer así durante una docena de minutos, encontró a cuatro de ellos. ¿Espíritu? Ahora no era el momento. Lo sé, es solo que quiero tener una pequeña charla contigo sobre los criminales también. ¿Puede esperar hasta que acabe con ellos? Susurró la muchacha, temiendo que alguien pudiera oírla. Pero el aullido del viento hizo un buen trabajo para amortiguar los sonidos, y la altura de la colina solo la ayudó a pasar desapercibida. Deja al menos a uno con vida. Interrógalos. Pregúntale sobre sus vidas, cómo llegaron a este punto. Cuando se hizo justicia por su cabeza. Creo que te hará bien. Ampliarás tu visión del mundo, anunció el espíritu su idea, provocando que la muchacha levantara elegantemente la ceja izquierda. ¿Y eso para qué? No tengo tiempo para esas tonterías. Han elegido su destino saltándose la ley, el castigo es inevitable. Quiero que averigües las razones de semejante acto. Quizá solo buscaban una vida mejor, o quizá no encontraron otra forma de sobrevivir, o una serie de coincidencias les obligó a llegar a este lugar habló filosóficamente el espíritu, pero la muchacha estaba preocupada por algo completamente distinto. Espero que no interfieras conmigo durante la batalla por tu misericordia. No es una merced tonta, sino un cálculo frío y un intento de mostrarte un mundo más amplio de lo que ves. No todo el mundo tiene la suerte de nacer en la familia del gobernante del país más fuerte y tener acceso a todos los beneficios de la civilización y a los mejores mentores. Ellos ya tienen la suerte de haber nacido en el país del fuego, no en algún lugar del polo sur o en el país de la tierra. Y ya se puede ver en el ejemplo de mi hermano que no basta con haber nacido para ser superior a los demás. Ahora, no te metas en mi camino. Procede como creas conveniente replicó el espíritu y luego guardó silencio. Azula siguió estudiando a sus oponentes por un rato, eran cinco, todos varones, con restos de papilla y otras cositas que los hacían parecer desertores del ejército. La ropa era vieja, al igual que las armas. Equipo que había sido dado de baja pero no destruido. Habiendo aprendido todo lo que necesitaba saber, comenzó a atacar de inmediato con sus cartas de triunfo. Un relámpago mató instantáneamente al primer bandido. Los demás entraron en pánico, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo ni qué hacer, y quedaron ensordecidos por el trueno. Otro logró matar a otro de manera similar. El resto pensó en esconderse en la cueva. Sin pensarlo dos veces, Azula salta desde el acantilado empinado. Tras volar cincuenta metros en caída libre, Azula frena su caída liberando fuego de sus pies y aterriza suavemente en un claro cubierto de musgo. Sacando la espada que había traído consigo, se dirigió a la cueva. Las súplicas de clemencia fueron ignoradas. Los bandidos intentaron atrapar a la chica atacante, pero Azula esquivó con éxito una flecha de ballesta. Y luego vino el combate cuerpo a cuerpo en el que los desertores del ejército no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir, la chica decidió no capturar a nadie con vida. ¿Recuerdas tu primera muerte? Preguntó el espíritu sin demasiada emoción mientras la chica le cortaba la cabeza a otro bandido y la metía en una bolsa especialmente preparada. La era actual tenía una actitud relajada hacia la muerte y el asesinato. Especialmente en un entorno tan belicoso y agresivo como la Nación del Fuego. ¿Por qué preguntas esas cosas? Sí, lo recuerdo, responde Azula con calma, sin prestar atención a la sangre que manchaba sus manos, su espada y en algunos lugares su ropa. ¿Me lo puedes contar? Es un tiempo muy lejano, me gustaría escuchar la historia con todos los detalles. Bueno, sucedió en mi primera única y, un trío de personas se reunió en uno de los salones de la mansión. Tali sentada de rodillas, el maestro pi andado de pie frente a ella y Budler Fad sosteniendo una espada y un par de lagas ahí forjadas recientemente. Todas las armas fueron forjadas a partir de un meteorito recientemente caído. El metal resultante era particularmente de color negro, con una fuerza y un filo notables, que se logró mediante el fuego azul especial y las habilidades de forja del maestro. Sin embargo, un metal tan raro no se podía ver debido a lo costoso y lleno de sofisticación de la vaina. Había suficiente metal meteórico para un regalo para el aprendiz, y aún quedaba suficiente para que el maestro pudiera prescindir de él. El maestro no escatimó en un solo detalle, utilizando todas sus habilidades para crear el arma perfecta para el brillante estudiante. Leye. Cuando viniste a verme por primera vez, noté tu talento de inmediato. Pero durante nuestro entrenamiento, no fueron tus habilidades de lucha las que me impresionaron. El maestro toma la espada de las manos del mayordomo, exponiendo el acero meteórico más hermoso y letal. El metal negro apenas brillaba al sol. No, no son ellos en absoluto. Has demostrado mucho más que eso. Ingenio, ingenio, determinación, inteligencia y un impulso para llegar a la cima. Estas son las cualidades que definen a un luchador. Estas son las cualidades que te definen a ti. La caída del meteorito sólo confirma tu especialidad. Esta espada es mi mejor trabajo, acéptala de mis manos como símbolo de tu graduación. Una obra maestra sí es digna incluso de un emperador. El maestro hace un par de golpes de prueba con la espada y la coloca en su vaina, ofreciéndosela a su aprendiz. Gracias, maestro. Haré lo que me proponga esta arma, la muchacha acepta la espada de manos del maestro. No te olvides de las dagas. ¿Acaso apagué un incendio y luego arrastré una roca espacial colina arriba hasta el castillo en mitad de la noche? Dice el espíritu. Fue él quien vio la caída del meteorito. Ocurrió a altas horas de la noche cuando el espíritu disfrutaba de la belleza del cielo estrellado. El meteorito que pasó a toda velocidad y el sonido de la explosión que le siguió le interesaron. Al dirigirse al lugar donde cayó, el espíritu apagó el fuego con magia de fuego y arrastró la piedra celestial hasta la herbería, queriendo un arma hecha de este metal. No te duermas en los laureles. Con el tiempo podrás superar a cualquiera y dejar tu propia huella en la historia, tras estas palabras el maestro hace una reverencia a su igual, reconociendo así la habilidad del aprendiz. Qué patético, pero en algo tiene razón, no se deja olvidar el espíritu. Siempre mejoraré mis habilidades. Gracias de nuevo por enseñarme tanto, respondió la chica haciendo una reverencia. Con eso, la ceremonia de despedida terminó. Azula se colgó el saco de sus pertenencias al hombro, abrochó la vaina de su espada al cinturón y las dagas ahí a su faja, y partió hacia la ciudad. Todas las pertenencias habían sido empacadas tan temprano como ayer. Se había enviado un halcón con anticipación, ella había recibido una respuesta. Su barco personal estaba esperando en el puerto. No hubo largas ceremonias de despedida, ella y su amo ya habían discutido muchas cosas últimamente. Con tranquilidad de espíritu abandonó la mansión, rumbo a su barco. Sin embargo, tan pronto como estuvo fuera de las puertas del castillo y hubo caminado unas cuantas docenas de metros, la llamaron. Espera. La muchacha se detuvo, se dio la vuelta y vio a Fata, el mayordomo, corriendo hacia ella. Me pregunto si has olvidado algo. Se preguntó el espíritu, tratando de recordar lo que podrían haber olvidado. El maestro te ha dado esto. Para que no te olvides de él, Fata corre hacia Ty Lee y le entrega a la bolsa que contiene algo desconocido, antes de hacer una reverencia de despedida y regresar a la mansión. Aflojando el cordón, la niña desliza su mano hacia adentro, tirando hacia la luz, paixo chips, curioso. A Piandao le encanta este juego, comenta el espíritu pensativamente. Loto blanco, ¿qué significa eso? Azula también habló pensativamente mientras miraba la ficha de Loto blanco. La niña incluso comenzó a adivinar algo, echando un vistazo a las puertas del castillo de Piandao, pensó en el significado de este flor. Las puertas también tenían la imagen de un Loto blanco en ellas, al igual que muchas partes del castillo en el que había vivido durante casi un mes. «Puedo darte una pista» ofreció el espíritu con una risita, insinuando que sabía algo que había escapado a la mirada de la princesa. «¿Cómo sabes esos detalles?» Preguntó Azula vacilante. «Lo estás adivinando tú misma. Solo que lo hice un poco más rápido. Entonces, deberías satisfacer tu curiosidad». La voz en la cabeza de la niña continuó riéndose. «Es una antigua orden secreta con objetivos dudosos pero personalidades fuertes que seguramente son maestros en una u otra conquista de la magia. El chip de Loto blanco te ayudará a abrir puertas y obtener información en algunos lugares especiales. Como ya deberías haber adivinado, a sus miembros les encanta la flor de Loto blanca. ¿Recuerdas sus tácticas especiales para jugar Paiso?» Explica el espíritu con aire de suficiencia, orgulloso de haberse dado cuenta antes que la niña. «Probablemente sea la contraseña, tal vez la necesites en el futuro. Guarda esas fichas, conseguiremos un tablero y jugaremos algún día, he oído que es un juego muy popular en el mundo de los vivos. ¿Sabes? Acabo de recordar que no hemos jugado al ajedrez en casi tres semanas. El espíritu empezó a sentir nostalgia y admiración por el pasado no muy lejano en el que solían pasar el tiempo jugando juegos mentales. «En cuanto volvamos al barco, definitivamente jugaremos», responde Ázula, caminando por el camino, la muchacha que se había presentado como una extraña durante casi un mes abandonó la mansión. Caminó tranquilamente hacia la ciudad. Ázula se sintió muy bien. La princesa había anhelado la vida lujosa en el palacio y un equipo personal de sirvientes con una manicurista personal, pero sobre todo anhelaba las espaciosas aguas termales. En esto, el espíritu se solidarizó con ella. Desde la ciudad la muchacha se dirigió directamente al puerto, queriendo estar en su barco lo antes posible, no se demoró ni un segundo. Sin embargo, al no llegar nunca al puerto, decide detenerse a mitad de camino y de repente sale de la carretera hacia un campo. Pensé que íbamos a ir al barco. ¿O estás tramando algo en secreto para mí? El espíritu se dio cuenta rápidamente de la extrañeza en el comportamiento de la chica. «Sí, no tardaré mucho, quiero comprobar algo» responde Ázula brevemente mientras sigue caminando por el campo. Después de caminar casi medio kilómetro, se detiene en medio de una gran extensión de hierba. Con un movimiento circular, quema un pequeño círculo en el campo con una llama azul. Después de eso, se sienta en la postura del loto sobre el suelo quemado, con la intención de meditar. La respiración de la niña fue acompañada por la liberación de grandes chorros de fuego. Las llamas que estallaron rodearon rápidamente a Ázula, envolviéndola en un anillo y subiendo y bajando al suelo o al ritmo de su respiración. Creo que ya es hora de que hablemos. Recuerdo que alguien prometió contarme más cosas cuando terminara mi formación con Piandao. En todo el tiempo que nos conocemos, ni siquiera reconocí tu nombre. Creo que ahora es el mejor momento para corregir eso. Así es como, «Sí, tienes razón», dije algo así, pero, el espíritu comenzó a responder con calma mientras era interrumpido rápidamente. Nuestra relación es desde hace mucho tiempo de amistad. «Ahora sería muy poco ético albergar tu deseo de escuchar poesía de mí», asedió el espíritu, recordando su estúpida idea del perdón en forma poética. «Sí, tienes razón, creo que ya es hora de que te cuente un poco más, haz preguntas, haré todo lo posible por responderlas todas y cada una de ellas», respondió el espíritu con docilidad, que ya llevaba un par de semanas esperando semejante desarrollo. Y sus excusas anteriores se habían ido desvaneciendo y forzando desde hacía bastante tiempo. «¿Tu nombre?» Pregunta Azula con decisión, yendo a extraer toda la información posible del espíritu. «Ah, qué cliché. Mi nombre, el nombre que me dieron al nacer. Cuando todavía era una humana común y corriente. No tiene ningún significado para mí ahora que ya estoy muerta. Sinceramente, me gustaría que me dieras un nombre nuevo, pero para ser honesta. Cuando nací, me dieron el siguiente nombre. «Posee el mundo» estaba escrito en chino, me dijeron que estaba prohibido. «Así es como sonaría en tu idioma», explica el espíritu con calma, provocando una gran sorpresa en la princesa. De alguna manera, eso es un exceso de confianza. Demasiado confiado incluso para los estándares de mi familia. «¿Qué clase de ego y narcisismo hay que tener para ponerle un nombre así? ¿O alguien estaba tratando de compensar algo?» Sugiere la chica con desdén. «Tú pediste un nombre, yo te lo di. Te agradecería que pensaras uno nuevo para mí, el mío antiguo no me gusta y sólo pertenecía a un hombre, cuando ahora soy algo más. ¿Sí? No parece que seas nada más que un ser humano. Quizás menos. Ni siquiera puedes abandonar mi cuerpo. Todos tenemos nuestros defectos. «Haz tu siguiente pregunta», respondió el espíritu con voz cansada. «Bueno, quiero preguntarte muchas cosas», después, la princesa empezó a hacer las preguntas que le interesaban. Durante su relación con el espíritu, habían acumulado bastantes. Y ahora, había elegido el momento adecuado, había encontrado los argumentos adecuados y había conocido lo suficiente el carácter de su compañero corporal como para arrojar luz sobre todos los secretos. Los objetivos de su involuntaria compañera de casa eran simples. Deseaba fervientemente un nuevo cuerpo. El espíritu con el nombre extremadamente patético y pomposo también estaba muy interesado en la magia y el manejo de la energía interna. Estaba interesado en muchas cosas del mundo. Planeaba hacer un pequeño viaje a las tierras de la Nación del Fuego, para ganar sabiduría y ver el mundo humano en el camino. Y como estaba atrapado en su cuerpo, iba a viajar con ella y ver el mundo a través de sus ojos. En algún punto sus objetivos coincidían y en algún punto no. Sin embargo, la chica no tenía prisa en expresar su opinión y obtuvo respuestas largamente esperadas de su conocido incorpóneo. El espíritu se resistía a hablar de sí mismo, pero lo hizo. Azula sólo se enteró de que era un hombre corriente, muy versado en prácticas espirituales y que había realizado un ritual especial. Lo que hacía, qué estatus tenía, cuándo nació y a qué nación pertenecía, el espíritu decidió guardar silencio sobre todo ello. Era el ritual el que le permitía conservar sus recuerdos tras la muerte, mientras que normalmente la memoria y la identidad se pierden primero cuando el cuerpo deja de funcionar. El espíritu no le contó más sobre el ritual que otorgaba la inmortalidad, pero ella no insistió. Azula vio las desventajas de tal inmortalidad en el ejemplo del espíritu. Pensó que era mejor vivir una vida corta como gobernante que ser inmortal y vivir una existencia miserable como una criatura incorpórea. No le interesaba ni el ritual ni esa imagen de inmortalidad. Había aprendido la naturaleza del espíritu hacía mucho tiempo, por lo que no perdió el tiempo. En cambio, la niña deseaba saber los detalles de qué era el espíritu y cómo había llegado a su cuerpo. El espíritu le dijo que después del ritual había perdido la capacidad de sentir todos los sentimientos humanos y se dio cuenta de que estaba en el mundo espiritual. Otro espíritu, que parecía un mono blanco, le dijo que no estaba en el mundo humano. En ese mundo, a poca gente le gustaba hablar y era terriblemente difícil orientarse. Viajando por el mundo espiritual durante un tiempo desconocido, su compañera de habitación encontró un pasaje al mundo humano. A partir de ese momento, comenzó a explorar el mundo humano en busca de un cuerpo adecuado, ya que deseaba recuperar sus sentimientos. Sólo los espíritus no tienen cabida en el mundo humano. El mundo mismo intenta ahuyentarlos, impidiéndoles simplemente estar en él. Su compañero había estado en el mundo humano durante demasiado tiempo y no tenía tiempo para regresar. Volando sobre el palacio, estaba en el lugar correcto en el momento correcto por accidente o destino. Debido al ritual del loto de fuego, simplemente fue absorbido por el cuerpo de Azula. Ya que en ese momento, lo más probable es que todos sus chakras estuvieran abiertos. Así fue como acabé en ti sin quererlo. No sé cómo salir de ti, pero creo que es cuestión de chakras. Abre todos los chakras y podré salir de tu cuerpo. También puedes volver a hacer el ritual del loto de fuego, tal vez eso ayude, finaliza el espíritu su largo relato con una pequeña reflexión. Demasiadas coincidencias, comenta la muchacha ante su discurso. Te lo digo brevemente, puedo entrar en todos los detalles si tienes mucho tiempo libre. Pero si te hace sentir mejor, estaba planeando habitar en el hijo de algún almirante o general. A quien nadie le presta atención ni le importa, pero que tiene una posición potencialmente buena en la sociedad y dinero, explica el espíritu con calma la información más cercana a la verdad. Tengo algunas preguntas más, se enteró de Piandao por los rumores que había reunido mientras visitaba el mundo humano. El espíritu quería reconciliarse con Azula, por lo que se apresuró a idear un plan simple para obligar a la chica a abandonar el palacio, para detener cualquier intento de deshacerse de él. Tan pronto como ella dejó el palacio, el comportamiento del espíritu cambió y comenzó a reparar su relación. Ante estas palabras, Azula sonrió venenosamente, recordando que había estado viviendo con una personalidad extra en su cabeza durante casi un mes. Después hubo un par de preguntas más sobre cosas sin importancia. La princesa necesitaba bajar la guardia a su interlocutor antes de hacer las preguntas realmente importantes. Y entonces, cuando Azula percibió el momento adecuado, pregunto. Has demostrado repetidamente un conocimiento más avanzado, nadie conoce juegos e incluso historias con dichos. Tal vez no lo sé todo en el mundo, pero ¿cómo sabes todo esto? Concentrándose, Azula comienza a tomar un control cuidadoso del ki dentro de su cuerpo. Es un poco más complicado de lo que parece. No quisiera responder a esa pregunta, responde el espíritu con calma, sintiéndose seguro. Así es, y si insisto. Continúa con calma la muchacha, al darse cuenta de que el interlocutor no se ha dado cuenta de sus manipulaciones. No creo que este tema sea, arrrrgh. La frase tranquila del espíritu fue interrumpida por un gruñido doloroso. Después de eso solo hubo silencio, espíritu. La niña no podía creer que una cosa tan pequeña pudiera librarla del parásito. ¿Qué hiciste? Preguntó el espíritu al cabo de un rato con voz cautelosa y notas dolorosas. Antes, la princesa solo había adivinado la eficacia de tal método, pero ahora tenía la confirmación directa. Podía hacerle daño. Acabo de tomar el control de mi ki, dirigiéndolo hacia los chakras de mi cabeza. ¿Cómo es eso? Desagradable, ¿cuánto tiempo llevas pudiendo hacer eso? Ya no importa. Solo quería demostrarte que puedo hacerlo responde Azula con calma, con un dejo de autoridad, sintiéndose superior. Así que pudiste ocultarme tus habilidades de control de ki. Descubriste dónde me estaba escondiendo, jugando un hermoso juego. Uh, y te lo dije, eres una gran actriz. Parece que bajé la guardia. Me venciste de nuevo, Azula, responde el espíritu en voz baja, dándose cuenta cada vez más con cada segundo que pasa de que esta es su derrota. Ya te lo dije antes. Eres un mal actor. Respóndeme de dónde sacaste ese conocimiento y tal vez tenga piedad y te mantenga como mi sirviente. Sé cómo tratas a tus sirvientes. No necesito una vida así, yo también tengo ambiciones y deseos. Me niego a decírtelo, Art. El discurso desafiante de su interlocutor fue interrumpido por otro gemido doloroso. La chica volvió a utilizar su control de ki para herir a su interlocutor. Después de todas las amenazas, insultos, humillaciones y otras cosas que me has hecho, ¿te estás resistiendo a mi favor? ¡Qué impertinencia inaudita! Quizás por tu escaso intelecto no puedes darte cuenta del apuro en el que te encuentras. Sigues existiendo solo por mi deseo de obtener más información de ti, insistió la princesa. Demostrando su poder sobre el destino de su interlocutor, Azula deseaba oír una nota de miedo en su voz. Pero no había ninguna. El espíritu no le tenía miedo en absoluto, ni siquiera cuando sentía un gran dolor. Esto enfureció mucho a la princesa, que estaba acostumbrada a causar miedo en todos los vecinos. ¡Oh, sensación desagradable! Es como sumergirse en un manantial hirviente. Lamento oírte decir eso, esperaba que nos estuviéramos acercando bastante, dijo el espíritu con dolor en su voz. Eres un tonto si crees que necesito amigos. Me he visto obligado a mentirte y fingir para mantenerte alerta y sacarte más información. Todo lo que pasó entre nosotros fue solo otro de mis juegos, nada más. Mientes demasiado bien admitió el espíritu de mala gana. Seguramente tienes más información útil, me gustaría tenerla en mis manos. ¿De dónde eres? No vienes del mundo espiritual, tu nombre es demasiado poco convencional. ¿Cómo puedes tener tanto conocimiento? Respóndeme. No lo haré, ambos sabemos lo que me harás cuando tengas lo que necesitas respondió ella, y volvió a canalizar más que hacia su cabeza. El interlocutor no gritó de dolor, no. Simplemente se quedó en silencio. Deberías pensar más en el presente que en el futuro. Respóndeme, ¿aún así me saldré con la mía? La princesa comenzó a torturar al espíritu de nuevo, repitiendo sus preguntas. Sin embargo, el espíritu comenzó a mostrar una resistencia y persistencia notables. Permanecía en silencio, o bien intentaba reírse disimuladamente. Es más, podía enfadar a Azula con maestría. Después de cada uso de Ki, el espíritu permanecía en silencio cada vez más tiempo. Pero la princesa ya no estaba dispuesta a tolerar su presencia en su cuerpo. ¿Por qué te resistes? Ríndete, tu resistencia es inútil. ¿Por qué te opones tanto a convertirte en mi sirviente? ¿Eres tan reacio a compartir tus conocimientos? ¿Por qué tanta resistencia? Gritó la chica, impresionada por su terquedad y persistencia. No, no, respondió con una voz débil y dolorida. Entonces desaparece. Ahórrate tu voz, tu presencia, tu acritud. Desaparece. Gritó Azula, comenzando a torturar a su interlocutora aún más que antes. Aba HRRRR, el espíritu estaba a punto de decir algo más, pero sólo salió un croar. Silenciado poco después, ya no le respondió y no reaccionó de ninguna manera a ninguna de las acciones de la princesa. ¿Espíritu? Sólo el aullido del viento fue su respuesta. Azula intentó durante media hora más obtener una respuesta del demonio, pero permaneció en silencio. Una vez que estuvo segura de que el parásito ya no la molestaría, se levantó de la posición de Loto, estiró los hombros e inhaló profundamente. Por fin se había librado de él. Después de todo, había sucedido, había ganado, había superado al demonio incorpóreo y sólo se había vuelto más fuerte. Excepto que no había sucedido exactamente como ella quería. Al echar una última mirada al lugar quemado en el campo, Azula sintió una especie de nostalgia. Las cosas podrían haber terminado de otra manera. Tras desterrar rápidamente los pensamientos tontos y los sentimientos innecesarios, la princesa se dirigió a su barco. La esperaba una vida familiar de riqueza y lujo, sin el parásito parlanchín, la princesa de la Nación del Fuego llegó al puerto y abordó su barco personal. El capitán anunció en voz alta el regreso de la princesa. El cortejo imperial hizo una reverencia con todos sus miembros y apoyó la frente en la cubierta tan pronto como ella pisó el barco. Mientras miraba a sus subordinados, habitualmente anticipaba el comentario cáustico del espíritu. Por un momento, incluso imaginó lo que diría si estuviera allí ahora. Una vez más menosprecias a los demás en un intento de aumentar tu propia autoestima. ¿Por qué eres tan insegura, Azula? Hacer esa reverencia infunde una falsa sensación de importancia personal, y sí, en esta posición sería difícil detectar a los asesinos deshonestos, pero eso era sólo la imaginación de la chica. Por supuesto, el espíritu no habría dicho exactamente eso, limitándose a comentarios sarcásticos y algo altivos sobre lo que estaba sucediendo. Pero ya no estaba con ella. Se había ido, y era sólo una ilusión de su mente que estaba demasiado acostumbrada al intenso juego de confianza con el parásito, y ahora no sabía qué hacer consigo misma por aburrimiento. El juego había terminado, ella había ganado, el espíritu se había ido. Ahora podía relajarse en silencio y saborear los frutos de su victoria. Podía sacarle más provecho al espíritu. Mirando a sus subordinados inclinados una vez más, se arregló el cabello. El cabello de la princesa estaba lejos de ser perfecto, nunca se había ocupado personalmente de su propia belleza. Incluso durante su aprendizaje con el maestro, había dispuesto que esas cosas las manejara un espíritu que estaba más que feliz de estar a cargo de su cuerpo. Aunque no era particularmente bueno en su trabajo, a Azula le parecía bien. Tras notar la necesidad de visitar al personal de Mukamas para cuidar su apariencia, se dirigió a la oficina del capitán. Capitán se dirigió la princesa al hombre que inclinó la cabeza primero. Rumbo a la capital. Ordenó imperiosamente de su boca. Estaré en mis aposentos. No me molestes con nimiedades, añade la princesa mientras abandona la cubierta. Como órdenes, princesa. Después de estas palabras, el capitán salió a dar órdenes. El saludo habitual de los subordinados de su señora de acuerdo con todas las reglas del decoro y la etiqueta terminó, la tripulación del barco, junto con otros sirvientes de la princesa se dispersaron para cumplir con sus tareas. Sin embargo, Azula todavía sentía la desagradable sensación de que algo faltaba. Algo pequeño que ella desconocía. Decidida a deshacerse de estos pensamientos en un espacioso baño caliente, que había extrañado todo este tiempo, la princesa ordenó a los sirvientes que esperaran hasta que terminara sus abluciones. Por desgracia, la sensación desagradable sólo se intensificó durante los procedimientos de agua. Descansando en la bañera, Azula sólo sintió esa sensación incomprensible y desagradable con más fuerza. El silencio parecía opresivo. Nunca antes se había sentido así. Nunca. La chica tenía sus dudas al respecto. Probablemente sólo se había destetado de estar sola. Así fue como la princesa se consoló de su engaño. El espíritu, incluso con su ausencia, logró enojarla. Pasará, sólo hay que acostumbrarse al silencio y todo volverá a ser como antes, con tales pensamientos se convenció la muchacha, negándose a darse cuenta de sus propios sentimientos de añoranza y malestar. Su entorno habitual ya no era tan cómodo. Todo parecía ser igual que antes. Sirvientes, adoración, alabos, miedo a los subordinados, cumplimiento del más mínimo capricho, sólo que ya no evocaba las mismas emociones que antes. Después de terminar de lavarse, la muchacha se dirigió a las sirvientas. Nada relajada después del baño, puso su cuerpo en sus manos, tratando de no mostrar su tensión. Azula pudo ver que las sirvientas estaban un poco sorprendidas por su apariencia. La confusión era evidente en sus rostros. El espíritu la había cuidado de manera bastante peculiar, uñas mal cortadas, cabello mal peinado, sin maquillaje. Después de examinar a la princesa, comenzaron a acicalarla en completo silencio. Nadie se interesaba por su estado de ánimo, sus asuntos, su bienestar, nadie siquiera se dirigía a ella por su nombre. Era familiar y al mismo tiempo algo desagradable. El silencio era molesto, Azula podía oír claramente el trabajo de cada sirvienta. El roce de las limas de uñas, el chasquido de las pinzas, el peine que pasaba por su cabello, y otros detalles minuciosos relacionados con el maquillaje. Gracias a su entrenamiento auditivo, la princesa podía incluso distinguir la respiración de una sirvienta de otra. Pero, a pesar de todo esto, de alguna manera seguía siendo demasiado silencioso. Quería hablar con las sirvientas sobre algo, pero se detuvo justo a tiempo. No era apropiado que una princesa preguntara cómo estaban sus propias sirvientas. Todo era el efecto de estar con el espíritu. Sí. Así es. A menudo le gustaba hablar sin parar. Incluso cuando estaba arreglando su cuerpo, nunca dejaba de hablar. Comparando cómo la estaban llevando a su mejor forma de sirvienta y cómo el espíritu lo había hecho antes. No había forma de evitarlo. Mientras tanto, las chicas no tenían prisa por terminar, continuaban trabajando en casi completo silencio. Azula se estaba enojando cada vez más. Cada recordatorio del espíritu parásito la irritaba, y literalmente todo se lo recordaba. El parásito estaba tan firmemente incrustado en su mente que su ausencia era incómoda. Simplemente se había destetado de todo. Por supuesto, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Pero esperar a que ese momento sucediera era desagradable. ¿Podéis trabajar más rápido? Se apresuró Azula a las sirvientas, cansada de soportar ese abominable silencio. Por favor, no se enoje señora, trabajaremos más rápido. Las chicas se asustaron y aceleraron un poco. Ante una respuesta tan predecible, perdió todo interés en seguir conversando con las criadas. Pronto terminaron de arreglar a su ama. Al mirarse en el espejo, Azula vio a la familiar princesa de la Nación del Fuego. Todo estaba perfecto. Cabello, piel, uñas, maquillaje, pestañas y, sin embargo, sentía que todavía faltaba algo. Aún faltaba mucho por la noche, pero no podía salir y desahogar su irritación por el estrés del entrenamiento de conquista del fuego y los rayos. Mientras la tripulación estaba ocupada trabajando para sacar el barco del puerto y hacerlo al mar. De camino a sus aposentos, en el piso superior de la superestructura con forma de pagoda, decidió calmarse meditando. Su primera mirada le permitió ver recordatorios del espíritu. Una espada negra y dos dagas ahí ocultas en ricas vainas. Las había arrojado descuidadamente sobre la cama cuando se fue a lavar. Quedaba bien como decoración de pared, pero tenía su propio cuerpo y magia de fuego con los que luchar. Y las posibilidades de que necesitara esa arma eran entre escasas y nulas. La cabaña estaba en perfectas condiciones. A simple vista, parecía que la hubieran limpiado y ordenado a diario. Sólo que ese mismo orden perfecto ya no le evocaba los sentimientos que había tenido antes. Colocó las velas frente a ella y meditó en el centro de la habitación, sobre el suelo desnudo. La técnica de respiración la tranquilizaba, se sentía más ligera, su mente ya no estaba atormentada por el tormento del aburrimiento. Sintiendo algo parecido a la paz, la muchacha reanudó su entrenamiento para controlar su energía interna y tratar de abrir sus chakras. En esto último no tuvo mucho éxito, como siempre. El único consuelo fueron los pequeños éxitos en el control del ki. Esto lo hizo hasta la noche. Antes de irse a dormir, Azula decidió caminar alrededor del barco y ver cómo trabajaban los sirvientes. Todos y cada uno de ellos estaban asustados por su presencia. Excepto que el miedo de los demás ya no era tan agradable. Al contrario, sus conversaciones y el rápido silencio que se producía cuando ella se acercaba resultaban irritantes. Los sirvientes hablando entre ellos, los guardias hablando entre ellos, o la discusión sobre el tiempo entre lo y la. Todo ello resultaba molesto. Después de una rápida caminata por el barco, que puso nerviosa a casi todos los que estaban a bordo, regresó a sus aposentos no muy bien. Se acercaba la noche, hora de dormir y descansar. No tenía sueño, pero estaba familiarizada con el concepto de seguir un régimen. Se quitó toda la armadura y se puso una bata para dormir. Apagó las velas y estaba a punto de irse a la cama, pero de repente recordó el momento en que todo comenzó. Después de haber invocado una pequeña llama en un dedo, la niña examinó pensativamente la llama y luego se acercó al espejo y miró su reflejo, que apenas era visible en él, tan poca luz emitía la llama en su dedo. Era la misma situación que había comenzado todo. La noche, el espejo y ella tratando de verse en él. Una sensación de déjabu se apoderó de la niña de inmediato. Ella era la única reflejada en el espejo, ella y la oscuridad con el silencio. Una princesa perfecta sin emociones innecesarias, tranquila, fría, imperturbable y griega. ¿Sola? Su mente aburrida le estaba arrojando algunos pensamientos bastante extraños. Sin quererlo, mirando su reflejo, la muchacha empezó a pensar en las pocas personas que consideraba cercanas y con las que podía hablar de lo que le estaba sucediendo ahora. O al menos algo de lo que hablar. Azula quería hablar, pero su posición y reputación no le permitían hablar con sus sirvientes y subordinados. Y éstos tenían miedo de su mera presencia. Como diría el espíritu, no había forma de tener una charla de corazón a corazón con esos individuos. Y aquellos con los que podía tener una conversación sencilla eran pocos, muy pocos y estaban lejos de su nave. Con su madre, Azula tenía una mala relación, ni siquiera quería pensar en ella. Nunca había hablado con su padre de algo así, ni hablaría de ello jamás. Él simplemente no lo entendería, ella no sabe qué le pasa. ¿Zuzu? Un perdedor y un idiota que debería estar feliz de estar viva. ¿Tío Heró? Desde hacía mucho tiempo, la niña pretendía que no existía, él respondía de la misma manera y todos estaban felices. Solo quedaban dos. Tylee y May, amigas de la infancia de hace mucho tiempo. Los había conocido mientras asistía a una academia solo para chicas. Por supuesto, sus padres habían facilitado esto, al igual que los padres de todos los niños de su clase. Azula simplemente eligió a los dos compañeros más inteligentes, para pasar tiempo con ellos. Había pasado mucho tiempo desde que se habían visto, y aún más desde que habían estado juntos. Al pensar en sus amigas, la princesa involuntariamente se sorprendió deseando poder verlas. La positividad sin límites, la ingenuidad relajada, la flexibilidad fenomenal de Tylee, el apoyo silencioso de la eternamente tranquila May. Azula las necesitaba ahora más que nunca. Excepto que Tylee se había ido al circo y siempre era fácil tener una conversación con ella sobre cualquier cosa. May, por otro lado, se quedó en casa con su familia. Suspirando, la chica exhaló un pequeño chorro de llama azul. Por alguna razón, al quedar sola, su mente es visitada por pensamientos cada vez más extraños. Decidiendo dejarlo para mañana, se dirige a la cama, apaga el fuego y deja su propia habitación a la oscuridad. Se cubre con una manta sobre la cabeza como si estuviera tratando de esconderse. Buenas noches y, su voz tranquila no se escuchó en la oscuridad de la gran sala. La princesa se revolvió en la cama durante un largo rato, sin poder dormir. Sus propios pensamientos seguían atormentándola en la oscuridad y el silencio, por mucho que intentara distraerse. Escapar era imposible. Nadie había sido capaz de escapar de sí misma. Por la mañana, al ir a ver a las criadas después de sus abluciones, la sobresaltó con su aspecto somnoliento y muy enfadado. Sin darse cuenta, Azula les gritó a las inocentes muchachas, lo que provocó que una suplicara perdón. Nadie fue arrojada por la borda, pero las criadas se habían puesto más nerviosas desde ese incidente. El entrenamiento de conquista del fuego no ayudó a aliviar el estrés. A pesar de que sus mentores hablaban del ideal que había alcanzado, la princesa continuó entrenando, queriendo distraerse de los sentimientos que atormentaban su corazón. Al día siguiente se dedicó a sí misma, entrenando para conquistar el fuego y el rayo. Completamente agotada, esta vez se durmió sin problemas. El día siguiente fue igual. Azula entrenó como un poseso, interrumpida sólo para las comidas. Conquistando el fuego, conquistando el rayo, ejercicios corporales e incluso entrenando con una espada, la niña hizo todo lo posible por no pensar en la soledad que la rodeaba. El viaje a la capital duró casi cinco días. Pasaron muy rápido. En el cuarto día de viaje, Azula se despertó con el sonido ensordecedor de un trueno. Su barco había sido atrapado en una tormenta, después de mucha tortura de mi mente, me di cuenta de que estaba en una oscuridad total. Una vez más percibí el mundo como un espíritu, no como un hombre. Sin ojos, veía. Sin oídos, escuchaba. Aunque todos los sentidos estaban habitualmente silenciados, era diferente de lo que había sido antes, cuando sólo buscaba un cuerpo adecuado para mí y aún no estaba atrapado en azul. Y ciertamente no se comparaba con las sensaciones de un cuerpo real. Aún así, fue un éxito. Después de la larga agonía de tener todo mi ser hervido en una olla hirviendo, incluso estas minúsculas sensaciones eran pura felicidad. Se sentía bien estar vivo, incluso si no era material, se sentía bien pensar, y aunque sólo pudiera ver oscuridad, sabía dónde estaba, sabía dónde estaba ella, así como sabía dónde estaban todas las cosas en su habitación. No era un sexto sentido mítico, sólo un recuerdo. Sin embargo, no pude disfrutar de mi existencia etérea por mucho tiempo. La euforía de la emoción desapareció rápidamente, dando paso a una mente calculadora. Azula lo había hecho después de todo. Percibiendo una oportunidad, se lanzó contra mí sin darse cuenta de todo de lo que estaba haciendo. Yo no me daba cuenta de todo de a qué conduciría semejante tormento. Pero estaba feliz con el resultado, incluso si eso significaba que tenía que soportar un poco de dolor infernal. No me preparé para nada. Toda la memoria de la chica, hasta el último día de mi conciencia, todas sus habilidades, todo su conocimiento, todo lo que sabía, adivinaba, pensaba y experimentaba, todo había sido vertido a la fuerza en mí por la propia Azula, complementando mi esencia con la suya. Y a pesar del dolor, no me arrepiento. Resultó que, como humano, no había realizado el ritual correctamente, convirtiéndome no en un espíritu completo, sino en un espíritu inválido. Me robó casi todos mis sentidos, algunos de mis recuerdos y seguramente dañó mi alma. Al mismo tiempo, gracias a mi discapacidad, pude alimentarme de la niña sin ninguna consecuencia, estando dentro de su cuerpo, adoptando su poder, habilidades y en algunos lugares incluso la esencia misma, ella ni siquiera se dio cuenta. Yo ni siquiera me di cuenta de lo que me estaba pasando en ese momento. Un mes con Piandao no sólo la ayudó a ella, sino que me ayudó mucho más a mí. Durante ese tiempo, especialmente durante el período de dolor, al observar la memoria de la niña, tuve tiempo de comprender y pensar en muchas cosas. Al recordar a la princesa atribulada, me doy la vuelta. Ella estaba allí, dormida en la cama, acurrucada como una bola. Quería vengarme por sus acciones, pero la venganza podía esperar. Después de todo, la había visto sufrir sola después de perderme. Azula no se iría a ninguna parte. Con eso en mente, me acerqué al cuerpo dormido. La oscuridad no me impidió ver su Ki, que parecía brillar con una luz azul desde adentro. Al alcanzarla, vi mis manos. Al observarlas, encontré una gran similitud con su energía. Al observarme a mí mismo y comparar lo que vi en la niña, llegué a algunas conclusiones interesantes. Sí, me había convertido en parte en Azula. Ahora, espiritualmente, en realidad somos gemelas. Su energía Ki interna me había cambiado, dándome no sólo la memoria de la niña, sino que también afectó significativamente mi cuerpo espiritual. Pero no fue exactamente así. Sólo una pequeña parte de mí se había convertido en ella. Aún así, había vivido mucho más tiempo, el alcance de mis conocimientos era indudablemente más amplio y mi carácter y mi visión del mundo se habían asentado hacía mucho tiempo, a diferencia de la niña con profundos problemas mentales. Simplemente absorbí todo lo que tenía la princesa, volviéndome más completa, pero al mismo tiempo diferente. Completamente diferente. Después de pensarlo y examinarme adecuadamente, me di cuenta de que seguía siendo yo. Todo el recuerdo de Azula tenía poco efecto en mí. Sólo un conocimiento muy detallado de la vida de otra persona, nada más. Ahora ya no sentía prácticamente ningún intento del mundo de desalojarme de mí mismo. Eso era una ventaja definitiva, pero quería comprobar algo más. De hecho, quería comprobar muchas cosas, pero hay que empezar por lo más parecido. Recordando cómo lo había hecho antes, guío mi mano hacia la cama de la niña. La mano fantasmal azul atraviesa la materia física y lo único que siento es una ligera sensación de hormigueo. Genial, ahora veamos qué puedo hacer con la niña. Con estos pensamientos, simplemente entré en el cuerpo de la princesa sin ningún obstáculo. Las sensaciones eran familiares y conocidas, pero había una sensación añadida de libertad. Poniendo a Azula a dormir, tomé el control de su cuerpo. Fue tan simple que uno sólo podía maravillarse del cambio, o era la experiencia, no el cambio. No importaba. Ahora su cuerpo no me veía como algo extraño. No tenía ningún problema en controlar todos los procesos de su cuerpo, incluido el ki, ya no siendo un prisionero. Esa fue una gran noticia. Con un chasquido de mis dedos, todas las luces de la habitación estallaron en una llama azul. La habitación se llenó de color de inmediato. Me levanté de la cama, caminé hacia el espejo y me miré el rostro familiar de la princesa. Todavía hermosa. No presté atención al dolor en mis músculos. Eran las consecuencias de los entrenamientos demasiado frecuentes de la niña. Me pregunté, si mi control sobre mi cuerpo ha mejorado, ¿por qué no? Con estos pensamientos, junté mis palmas y luego las separé lentamente. Pequeños rayos destellaron entre mis manos. Fue más fácil de lo que pensaba, mucho más fácil. Conquistar el fuego y los rayos se volvió mucho más fácil. Mientras pensaba en mis acciones, me di cuenta de que incluso estaba respirando perfectamente, como por costumbre. Debí haberme movido como la Azula original. Bien, muy bien, pero todavía hay mucho por verificar. Terminado de jugar con la magia, vuelvo a poner el cuerpo de Azula en la cama. Sin apagar las luces, salgo de su cuerpo. En mi forma espiritual, me acerco al espejo. El deseo de vengarme de esa zorra presumida aumentó de inmediato en un orden de magnitud. Lo adiviné, pero esperé hasta el último minuto estar equivocada. Pero con más calma, si sucedió una vez, seguramente se puede cambiar de nuevo. Pero qué molesto es ver esa cara familiar. En el reflejo del espejo, vi el cuerpo espiritual de azul.